... Muchas gracias, buenas tardes, les saludamos, les agradecemos su presencia, su compañía y comenzamos con la actualidad. Buenas tardes, Mercedes, Laura, Javier, ustedes saben, estamos contando lo que cada día viene sucediendo en la Audiencia Provincial de Córdoba en torno al juicio a José Bretón, Mercedes. Así es, tenemos mucho que contarles porque con la de hoy son ya 13 días de juicio a José Bretón por la desaparición de sus hijos y digo que tenemos mucho que contarles porque han declarado hoy 20 peritos especializados en distintas materias como es el caso de los ingenieros de Montes que concretamente tenemos que recordarles que hicieron, colaboraron en esa reconstrucción que se realizó de la hoguera de las quemadillas. Pero también lo han hecho policías especializados en química y farmacia que analizaron la muestra de tela y el botón encontrado también en esa hoguera, el resto de esa hoguera que están viendo en estos momentos en las imágenes. Pero quizás lo más destacado, las declaraciones más destacadas de la jornada de hoy han sido las que han realizado los peritos expertos que analizaron y estudiaron las llamadas telefónicas, esas llamadas que realizó José Bretón. Algo muy importante, han dado datos, podemos decir, Laura, y han llegado a conclusiones reveladoras y muy importante, ¿por qué motivo? Ha sido desde luego, Mercedes, la declaración más extensa de toda la mañana, la de estos ingenieros de telecomunicaciones que fueron contratados a nivel particular por Ruth Ortiz. En el momento en el que Ruth Ortiz contrata a estos expertos todavía no sabíamos que esos restos óseos encontrados en las quemadillas podían ser de humanos, se pensaba que eran de animales, por lo tanto la familia pensó que quizás ahí ya los niños no estaban. Por eso era de vital importancia para Ruth saber qué ocurrió con los movimientos de Bretón desde el 15 de septiembre, que es cuando ella le dice que se separa, hasta el día en el que desaparecen los niños el 8 de octubre. Cree ella que se averigua los movimientos que hizo José Bretón esos días y sabe hasta qué sitio se desplazó y lo ubica, allí probablemente pudiera haber él entregado a sus hijos si es que alguien los tenía retenidos. Por eso contrata a estos expertos y estos expertos son los que nos han explicado con lujo de detalles dónde estuvo Bretón los días previos y también sobre todo el día 8 de octubre. Vamos a desgranar ese día 8 de octubre en espacio y en tiempo a lo largo de todo el día y en este primer apartado vamos a contarles qué fue lo que sucedió durante la mañana, en cuanto comienza ese 8 de octubre, hasta que José Bretón llama por primera vez a Ruth Ortiz. Se produce la actualización a las 9.49, podríamos decir que sería cuando se levanta por la mañana y enciende el teléfono móvil, se produce una actualización. Después a las 10.29 y a las 10.30 se detectan dos mensajes de texto, SMS, uno recibido y otro enviado, con una persona que en la agenda del teléfono móvil él tiene puestos ferreteros. Y eso se restablece también a partir de la misma estación base que es la llamada Góngora, lo cual nos indica que sigue estando en la zona o en casa de los abuelos. Exactamente a las 10.30 se pierden totalmente las comunicaciones del móvil. Y luego a las 10.47 la estación Góngora le detecta porque inicia una primera llamada a Ruth cuando está a 120 grados con respecto a la antena. Y finaliza la llamada, y es una llamada infructurosa, la finaliza cuando ya se encuentra a 240 grados. Es decir, está viniendo de algún sitio que han transcurrido 18 minutos hasta las 10.47, esos 17 minutos. No sabemos qué camino ha estado o qué ha debido está haciendo porque no hay constancia de ninguna señal. Laura, estos expertos en telecomunicaciones, basándose en los datos que han extraído del teléfono móvil de José Bretón, han concluido que él no estaba en el lugar y a la hora que dijo que estaba. Hoy tenemos, Juan, una labor complicada porque vamos a intentar que todo el mundo entienda algo que para nosotros mismos a veces nos resulta difícil entender e incluso explicar. Porque los que han hablado hoy son ingenieros en telecomunicaciones y ninguno somos ingenieros. Yo voy a intentar explicarle con uno de los cuadrantes que aportaba uno de los ingenieros. Lo que sucede aquí es que José Bretón dice que está la mañana en la que desaparecen sus hijos durante toda la mañana sin moverse de casa de su hermana Catalina. Y estos ingenieros dicen que no, que en base a las antenas, que son estas antenas de repetición que ven aquí, que son las que le dan la cobertura a los teléfonos móviles, dicen estos ingenieros que pueden demostrar qué fue lo que sucedía aquella mañana y que José Bretón se marchó de casa de su hermana. Porque esta sería la casa de los padres de José Bretón y esto que ven aquí sería la casa de la hermana de José Bretón. A pesar de que la hermana de José Bretón, su casa, tiene una antena de repetición más cercana que esta, que es la antena de Góngora, y podríamos pensar que lo normal sería que si el teléfono está aquí repitiese en esta antena, sucede que esta antena tiene muy poquita potencia, no tiene tanta fuerza como esta. Así que esta antena no coge las llamadas de los móviles hasta que no nos acercamos a esta zona. Dicen los técnicos que es imposible que desde aquí esta antena de la base militar, que es tan débil, recoja la llamada. Que siempre, siempre, siempre el teléfono repite en esta estación de Góngora. ¿Qué pasa? Que aquella mañana, ahora lo van a ir, dicen los técnicos que el teléfono de José Bretón repitió en esta antena. Por eso saben que cuando aquí se cazó esta llamada, José Bretón no estaba en casa de la hermana, como dice, sino que iba camino de la finca de las quemadillas. Vamos a oír mejor a los ingenieros. Nosotros lo podíamos situar exactamente en la zona ya arriba, que está de color amarillo, de esa calle. Es como si él hubiese tomado esa carretera hacia arriba, o esa calle de adelante hacia arriba, y se desplaza hacia la derecha, posiblemente como luego veremos, pues a las quemadillas. Pero ese punto de conexión, donde él realiza la segunda llamada RU, sale por la estación que llamamos Hospital Militar, y ya estaba muy alejado de lo que es la Casa de Catalina, porque la estación base no llega, no da cobertura directamente ahí. Nosotros hemos estado comprobando y, evidentemente, no había esa posibilidad, hasta que no nos acercábamos a la calle que está de color amarillo, que lamentablemente es muy pequeña la letra y no puedo decir. Perdón, señor. ¿Ese dato es irrefutable? Sí, 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 sí. No hay forma. O sea, usted ha dicho que con los medios que usted ha empleado y todo lo demás, usted puede asegurar que el señor Bretón no estaba en el teléfono del señor Bretón, no se encontraba en la zona de influencia de la de Cóngora, ¿verdad? Claro. Bien, ahí hemos visto ese trayecto, pero lo cierto es que en este juicio y desde el inicio, tanto la fiscal, por un lado, como la acusación particular, en este caso María del Reposo Carrero, la abogada de Ruth Ortiz, la madre de los pequeños desaparecidos en Córdoba, pues desde un primer momento insisten en la cuestión de que José Bretón, en un momento dado del recorrido de ese trayecto hacia la finca de las quemadillas, para su coche, se baja del vehículo para suministrarle unos medicamentos a los pequeños y de esta forma facilitar su acto criminal. Era, sin duda, una de las preguntas también, Laura, esperadas en la jornada de hoy, y así se ha hecho. ¿Qué han dicho al respecto los especialistas? Muy importante, Mercedes, porque mantenemos que esa teoría de la acusación que dice que le suministra los somníferos en un momento en el que sale de casa de sus padres y llega a la finca de las quemadillas con intención de que cuando lleguen a la finca los niños ya estén dormidos. Pues quería Reposo Carrero, en la medida de lo posible, mediante los avances tecnológicos, comprobar si se hizo alguna parada en ese tiempo, a medio día, antes de llegar a la finca de las quemadillas. El resultado es eso que ven en la imagen, gran multitud de puntos, todos rojos. Esas son las señales que está recibiendo el teléfono de José Bretón en ese recorrido. Cuando uno va muy rápido en carretera apenas puede recibir señales, pero si uno va cada vez más lento recibe esa gran cantidad de señales wifi que en este caso, en ese punto, recibió el teléfono hasta 400 señales. Por eso dicen los técnicos que allí se paró José Bretón por algo más tiempo de lo que dura un simple semáforo. Esa concentración nos indica que ha estado ahí un tiempo determinado. En total, en la base de datos aparecen 400 conexiones wifi. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo ha sido prolongado. Nosotros hemos calculado por las medidas que pudimos hacer, que podía estar entre 2 y 4 minutos y medio, 5 minutos, esa cantidad de 400 estaciones bases. Se indica, como decía antes, cuando nos paramos en un semáforo, pues captura más antenas porque está un tiempo determinado ahí. O sea, el semáforo no llega al minuto la mayoría de las veces, entonces son pocas antenas. Vamos a continuar con ese análisis temporal de lo que habría hecho José Bretón ese 8 de octubre y vamos a situarnos ya en las quemadillas. Muy importante, Juan, porque eso ocurre más o menos a mediodía, los teléfonos lo confirman, pero siempre ha dicho la abogada de la acusación particular, María del Reposo Carrero, que como recuerdan que el día antes de que desaparecieran los niños, el viernes 7 de octubre, José Bretón, saben que le da una carta y un ramo de flores a Ruth Ortiz y en esa carta va una pregunta. Él estaba esperando la respuesta a esa pregunta, si iban a volver, si ella lo iba a intentar. Siempre ha mantenido la acusación particular que él en esas llamadas insistentes, la realidad de lo que quería saber era preguntarle a Ruth si iba a volver con él o no. Y siempre ha dicho que cuando hace esa llamada a mediodía y de nuevo Ruth ni siquiera le contesta las llamadas, es cuando él decide apagar su teléfono y decidir llevar a cabo lo que él ya tenía previsto. Y al parecer, la información que dan los teléfonos móviles confirman todos esos pasos. A las 13.48 hace una llamada infructurosa a Ruth y esa llamada la efectúa a través de lo que es la antena llamada quemadas alboradas y la realiza a 275 grados. Esto nos permite localizar o situar el vehículo, de color rojo lo hemos pintado aquí, pues más o menos en la rotonda que le da acceso por la antigua carretera de Madrid, le da acceso directamente a la finca de Los Padres que está un poco más hacia abajo, hacia la derecha. Ahí se produce lo que llamamos una desconexión de comunicaciones. Bien, vamos a continuar en esta finca de Las Quemadillas porque los expertos mantienen que José Bretón, cuando estuvo en la finca de Las Quemadillas, tuvo el móvil apagado durante cuatro horas, Laura, pero sin embargo vuelve a conectarse, según las señales que ellos reciben y según los informes, a las 17.49. Ese es el momento en el que al menos dicen los técnicos Mercedes que él hace una actualización del teléfono y por cierto entienden ellos que esa actualización se realiza cuando vuelven a conectar ese terminal. En todo ese tiempo, desde las 17.49 cuando sale José Bretón de Las Quemadillas y también se registra el momento en el que se va acercando al parque Cruz Conde porque las señales wifi comienzan a llegar al teléfono e incluso sabemos qué mensaje le escribe José Bretón a su hermano a las 18.00, sabemos el contenido y ahora nos lo van a contar y sabemos que eso es muy importante para la policía porque sabiendo que en ese momento José Bretón todavía está en su coche, ya saben que el resto de reconstrucciones que se ha hecho con niños se ha hecho justo a partir de ese momento. Vamos a verlo. ¿En qué momento detectan ustedes que vuelve a conectar el móvil? Se vuelve a detectar comunicación directa con el teléfono móvil cuando a las 17.49 está situado prácticamente en la curva de la avenida Carlos III con la avenida de Igualdad es cuando sale de Las Quemadillas y se detecta la llegada a las 18.02 y en esa zona inferior de Menéndez Pidal con Pintor Espinosa es donde se detectan tres comunicaciones wifi indicando que el vehículo Bretón ya está en la zona de lo que sería el parque Cruz Conde. En ese momento a las 18.05 él supuestamente ya está aparcado porque le envía a su hermano un whatsapp donde le dice esto estaba rotado de gente he tenido que aparcar lejos entonces deducimos el contenido del mensaje que ya estaría aparcado y que va en dirección al parque. Ahora seguimos con el contenido de esas llamadas con las llamadas que realizó Bretón desde el parque donde él sostiene que perdió a los niños porque según informa el especialista José Bretón hizo desde el parque una llamada con mucha intención por lo que se demuestra. Con una intencionalidad muy clara dicen los técnicos pero además realizó dos llamadas de hecho Juan pero con dos terminales distintos eso ya de por sí sorprende a los expertos dicen que José Bretón no solo tenía este ya tan famoso iPhone que era el que normalmente usaba sino que tenía en su poder otro terminal distinto y parece que con este teléfono con este otro teléfono fue con el que llamó a su madre una conversación que dura 135 segundos y que sucede después de ese mensaje que acabamos de contarle que tiene con su hermano Rafael Bretón. Y después a las 7 menos 20 de la tarde en concreto a las 18.39 es cuando José Bretón decide llamar desde su teléfono al servicio de emergencia hacia Andalucía al 112 a contarle que había desaparecido sus hijos es una llamada de 4 minutos y lo que le llama la atención al técnico es que él puede demostrar que José Bretón tenía una intención muy clara quería que pasase lo que pasase con el teléfono todo el mundo supiera que él había llamado al 112 para denunciar la desaparición de sus hijos por si alguien borraba las llamadas decidió capturar la pantalla para que siempre quedara constancia de esa llamada vamos a oírlo. Hay dos referencias que se produce la llamada al 112 por la referencia externa del 112 confirmada de que a las 18.39.50 se produce y también porque dentro del teléfono móvil captamos esta imagen esta imagen que tenemos en pantalla es lo que se llama una captura de imagen en el teléfono móvil lo que tenemos en ese momento en la pantalla lo podemos capturar y guardar en el teléfono móvil probablemente se ha hecho con idea de que se guarde esa llamada existida. Javier los especialistas que analizan el teléfono de José Bretón aseguran que según sus informes borraron deliberadamente no sin querer llamadas del móvil de Bretón y que quien lo hizo o tenía unos conocimientos muy grandes sobre este tipo de cosas o cualquier persona normal vamos por concluir no lo puede hacer porque no lo sabe. Sí, los especialistas lo que han analizado al final en todo este asunto es que en el primer volcado en el primer vaciado de la información que se hace del teléfono de Bretón es que hay un total nada menos de 32 llamadas que se han registrado son las que van comprendidas desde el día 10 hasta el día 17 recuerden que la desaparición de los niños se produce el 8 de octubre y en estos datos primeros se obtiene la información más sensible que son los mensajes y la agenda de contacto estos son los primeros informes a los que llega la conclusión la policía tras analizar el teléfono de Bretón pero van más allá después hace un segundo volcado porque sabían que podrían obtener más información del teléfono de Bretón y aquí hay un dato muy interesante 54 llamadas fue la que registra Bretón en estos días da la casualidad como se ha visto en el juicio que el día 8 de octubre cuando desaparecen los niños sí está el tráfico de llamadas así que los datos se borran con posterioridad dicho también de otra manera Reposo Carrero ha llegado a preguntar al abogado de la acusación particular a estos técnicos de la policía si para hacer todas estas maniobras todas estas manipulaciones de móvil hay que tener conocimiento en telecomunicaciones o en telefonía y los técnicos han dicho que sí que para hacer todo esto borrado tiene que hacerlo alguien que sepa la duda es si lo ha hecho Bretón o alguien le ayudó y un dato también que no quería dejar pasar en este sentido la policía cuando hace investigaciones de este tipo busca dos cosas una el mapa de situación dónde está y cuándo está en este caso Bretón y el segundo objetivo es el tráfico de llamadas parece mentira que un teléfono móvil como este que es idéntico al que tenía Bretón pueda obtener para la policía y para los investigadores tanta información aquí se almacena aunque después se intente borrar toda esa memoria del tráfico de llamadas y del posicionamiento a través de las antenas es un microchip que se encuentra en el interior y que va suministrando lo hemos visto las investigaciones toda esta información como antes hemos explicado con los mapas a la propia policía bueno como han podido comprobar estos técnicos y expertos en telecomunicaciones han dado en el día de hoy muchos datos pero no resulta curioso un punto han llegado a conclusiones contradictorias utilizando los mismos instrumentos para realizar esos informes por un lado el teléfono móvil y por otro las antenas Laura que han explicado al respecto porque claro utilizan lo mismo para llegar a conclusiones muy diferentes en algunos casos aquí la clave Mercedes es saber si realmente al final de todo José Bretón aquella mañana salió de casa de su hermana y pudo ir a preparar algo a la finca de las quemadillas o si no se movió de allí y en cuanto a esa capacidad que tenga su teléfono de repetir la señal en una antena o en otra hay unos ingenieros de telecomunicaciones de la policía nacional que dicen que sí que eso puede suceder y lo justifican explicando algo que les habrá pasado en muchas ocasiones cuando de repente no hay cobertura en el teléfono móvil dicen voy a moverme un poquito a ver si cojo señal y realmente uno se mueve uno o dos metros y de repente la señal es nítida ellos dicen que eso sucede porque uno se ha enganchado a otra antena repetidora que le venía mejor por eso dicen que José Bretón pudo saltar sin apenas moverse de casa la señal del teléfono pero se han encontrado con otros ingenieros también policías que han utilizado un escáner que es mucho más potente que un teléfono móvil dicen estos expertos que han realizado hasta 110 llamadas desde casa de Catalina y que jamás esas llamadas han repetido en el repetidor que dice José Bretón por lo tanto los ingenieros en este juicio con criterios distintos confirman entonces que el teléfono no estuvo apagado en ningún momento nosotros en los momentos en los que hay registro de red que son los que figura en el informe en esos momentos puntuales estaba el móvil encendido si vuelves a cambiarte de sitio a lo mejor tienes un sitio donde puede haber un rebote de la señal y con eso vuelves otra vez a tener cobertura y puedes incluso cambiar de antena porque está mejor situada en ese sentido si, podría haber un cambio esto puede cambiar en 4 metros en una habitación lo hemos visto muchas veces o en un poco más de altura o sea que cambia técnicamente existe la posibilidad de cambio de celda el teléfono ahora mismo en reposo está escuchando distintas células y escoge en función de la señal a la que más le interesa por calidad de señal pero no se puede conectar nunca a una que no esté escuchando entonces lo que hicimos con el escáner que tiene más sensibilidad que un teléfono normal fue ponernos en la dirección de la calle de la hermana y escuchar a ver si le daba cobertura la célula de hospital militar y esa célula no se escuchó en ningún momento con lo cual ese teléfono a tener los datos que tenemos no se encontraba en ese lugar porque no se recibía la señal de esa célula en la sesión de hoy lo más analizado lo más comentado ha sido el teléfono móvil pero también han declarado ingenieros de montes que han estado trabajando sobre la hoguera sí porque el juez les pidió a estos ingenieros que intentaran dentro de sus posibilidades recrear todo lo que sucedió en cuanto a la hoguera y en cuanto al fuego entonces ellos con las fotografías y la información que les suministró la policía lo que hicieron fue intentar hacer una hoguera idéntica a la que presuntamente José Bretón hizo aquella tarde en la finca de las quemadillas hicieron esa hoguera con las mismas dimensiones encargaron una mesa de metal exactamente igual la dispusieron también de la misma forma e intentaron sobre todo lo que le interesaba al juez crear una cortina una columna de humo negro que fue lo que los vecinos vieron aquel día con las mismas características y de esta manera los ingenieros ahora les van a contar los siguientes datos ¿qué temperatura se alcanzó en esa hoguera? ¿cuánta madera utilizó José Bretón? ¿y qué cantidad de gasoil? Lógicamente los que más temperatura alcanzaron y que en algún caso superaron los 1200 grados fueron los que se encontraban junto al tablero metálico y luego había un termopar que se situó en la parte en el travesaño longitudinal de las patas a una altura de unos 50 centímetros y que se alcanzó temperaturas superiores a los 1000 grados y nosotros tuvimos en la recreación una cantidad de cenizas de volumen de cenizas lo medimos con una regla y tuvimos unos 6,7 centímetros de cenizas en la suya sin embargo creemos por la ilustración por haber recreado la imagen que había en torno unos 5 centímetros el día de los hechos por tanto estimamos que quizás sobreestimamos la cantidad de leña y no fueron 325 como se llevó a cabo en la recreación sino que sería algo menos y haciendo una ley matemática mediante proceso matemático pues creemos que pudo estar en torno a los 250 kilogramos y respecto al diésel que ustedes usaron ¿qué cantidad de diésel se usó en esa hoguera? 75 litros ¿ustedes llegaron alguna conclusión de la hoguera de las quemadas cuántos litros de acelerante de diésel se pudo echar? podemos estar hablando de unos 80 litros y seguimos centrados en esa hoguera porque hoy en la sesión del juicio de hoy también han declarado miembros facultativos del servicio de química donde se le ha preguntado si se utilizó acelerantes para aumentar el fuego de esa hoguera Laura también una de las preguntas esperadas y no es la primera vez que escuchamos en el juicio acerca de estos acelerantes hablar de los acelerantes y estos químicos Mercedes han sido muy contundentes son químicos del Instituto Nacional de Toxicología ellos emitieron un informe el pasado 19 de octubre con las muestras que se le habían enviado las muestras que se le hicieron llegar a Madrid entre esas muestras teníamos tierra de la hoguera teníamos hojas frescas hojas secas teníamos también madera no teníamos en ningún caso restos óseos pero también nos hablaban de muestras de aspecto pétreo eso luego se supo que era un trozo de asfalto nos han contado junto a las ropas todas las muestras que analizaron y como no tienen duda que en todas ellas menos en una había acelerantes la muestra 6 se identifica como hormigón asfáltico y no se identifica ninguna otra sustancia y en todas las demás se encuentran sustancias que pueden actuar como acelerantes incluida la tierra perdone en cura de la tierra que se le remitió tenía acelerantes ¿qué tipo de acelerantes se encuentra aquí? pues se identifican compuestos que pueden actuar como acelerantes como son el el tolueno silenos derivados del benzeno nataleno y metil nataleno todos ellos como tal son compuestos que pueden actuar como acelerantes en la sesión de hoy Javier también han declarado peritos que han analizado los restos textiles encontrados en la hoguera ¿qué han declarado? ¿hay algún tipo de evidencia a través de estos restos? porque hay dudas entre si o sea ¿podría ser de niño? ¿podría ser de mujer? de una mujer claro porque se han encontrado en esta hoguera a pesar de la gran temperatura que se alcanzó algunos restos que se han analizado no solo los óseos ya famosos en este juicio sino también unos restos de tela textiles se les denomina casi fibra y no fragmento porque por la alta temperatura no quedó prácticamente nada salvo dos trozos los colores son verde, amarillo dos pequeños trozos con un hilo de poliéster de color marrón estos fragmentos la policía los ha investigado en todo momento para ver a qué tipo de prenda correspondía si podían tener la marca para ver si se trataba de alguna marca de alguna prenda de algún niño no hubo suerte también se encontró en esta hoguera un resto de un botón pero no era un botón de ojal sino un botón de remache también por alta temperatura no se pudo determinar ya saben ustedes que los remaches de los botones vienen muchas veces la marca a quien corresponde esa prenda tampoco hubo suerte para la policía en lo que se denomina la operación de cotejo comprobar si lo que se ha encontrado pues de la marca tal o de la o de la bueno fabricante correspondiente a esta prenda en este sentido digamos que no ha habido suerte para los investigadores solo el hallazgo de este botón y de este resto de tela a pesar de la insistencia en saber si como tú has dicho al principio correspondía a prendas infantiles porque se la había preguntado los peritos dijeron inicialmente que sí que podrían ser de prendas de niños pero claro ante las preguntas que se le seguían haciendo por parte de los abogados también se le plantea y esta prenda también podría corresponder a por ejemplo una parte de una axila de una mujer claro los peritos como no tenían esa ciencia exacta han dicho que también podría ser de una mujer este es el resultado pero hay que destacar lo minucioso encontrar en esos restos ese botón y ese trozo pequeño casi diminuto de tela que la policía también ha investigado para saber si correspondía a ropa infantil mañana continuará con el visionado de algunas diligencias y con la audición de algunas conversaciones telefónicas que se pretenda puedan ayudar a aclarar algunos puntos todavía oscuros de este caso hasta aquí la información referida a este juicio gracias Mercedes Laura y Javier a ti Juan nosotros nos vamos nosotros digo nosotros Juan y medio y yo a ver aquí a ver que te vas a inventar ahora no 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 a Eva Ruiz nuestra compañera de la tarde que que sigue que que es lo que quieres que quieres que he preguntado he preguntado que vamos a ver han llamado hace un momento por teléfono digo quien es callado alguien digo quien es dice soy el marqués digo que marqués no me digas dice está mi Estella por ahí me ha dicho me parece que no te has enterado bien que se ha venido Estella del marqués aquí es así rubia 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 y también Estella del marqués ha querido contribuir con el banco de alimento trayendo ahí está esto bueno fíjate cantidad de pañales para los más pequeños para los bebés objetos productos para la limpieza para el aseo personal para evitar que el aseo personal haya que extenderlo a todo el cuerpo que se limite a la zona inguinal también tenemos pasta de dientes muy buena indirecta lanzada por las de y nos han traído que ya pregunta Paloma van relleno van rellenos y ven ustedes que si ustedes se fijan bien parece la cara de un robot los dos ojos la boca ¿verdad? ¿verdad? ¿qué imaginación tiene Juan? yo la tengo y Paloma no pero Chari ha preguntado Juan dile si lo han hecho con sacarina es verdad porque como ella no puede creo que Chari no tiene nombre de verdad pues muchas gracias muchas gracias público ya les he contado que a ellos que he ido a verlos y no estaban las veces que voy allí no están nunca esta gente ¿dónde se meten? son una asociación de mujeres están todo el día por ahí pues claro como tienen que hacer a su bola no las ves bueno pues el que viene también a su bola podríamos decir sobre todo muy contento nervioso tiene de ilusión y de estreno es Mariano bienvenido Mariano gracias claro es que hoy tiene una cita Mariano que les recuerdo es soltero no tiene hijos tiene 80 años y hay una cosa que me llama la atención porque él como decía viene con muchas ganas de conocer a una mujer que él dice que es un jamón sin hueso Juan eso es romántico o eso no es romántico eso es una maravilla un jamón sin hueso niña que quieres ya que hay más grande que un jamón sin hueso ¿si o no? eso es un piropo me imagino ¿verdad Mariano? te diré a él le gusta mucho por eso le gusta tanto el jamón sin hueso estos son son siempre ejemplos de una pulgada si yo creo que un jamón sin hueso ibérico ah ibérico vale vale de lo mejor de lo mejor bueno que está emulicionado habrá que esperar ese momento a ver que pasa luego cuando se conozcan exactamente y hoy intentan acabar con su soledad Manuela y Paco bienvenidos a ambos buenas tardes buenas tardes Manuela tiene 62 años es divorciada y creemos que ella es el ejemplo de que al final del túnel siempre hay luz ella nos asegura que ha superado los malos momentos y ahora sueña con encontrar a un compañero para andar por el camino y darle una nueva oportunidad al amor y si en vez de andar por el camino quiere andar por fuera del camino por donde sea para eso están los compañeros para que te apoyen y te acompañen a donde haga falta vale de acuerdo pero ¿quién es Paco? Paco es nuestro invitado la primera persona que esta tarde vamos a conocer bienvenido Paco viudo 77 años y el Juan si ha intentado acabar con su soledad antes de venir al programa ha pretendido alguna viuda del pueblo pero no ha tenido éxito no ha tenido suerte ahora eso si Juan está convencido de que cuando le vean yo en el programa la cosa va a cambiar si porque la mujer es muy caprichosa te tiene todo el día allí y no te hace ni caso y te ve en la tele y dice Paco si esto pasa ahí en Estella también bueno pero primero hay que conocer su historia así que ya te dejo charlando con él si te parece otro papelito más que me llevo como está perdiendo de verdad todos los días te pasé buena tarde me da tanta pena cuidado pero que es esto no será él ahí está liderito número uno él se cuela y nos da la tabarra porque tiene que segurar me alegro me alegro cada vez que se da el golpe me alegro porque no tendrías que entrar y presumir de ser el programa más visto el número uno ayer otra vez qué vergüenza lárgate de aquí la gente no es pugnante este afán de protagonismo me encocora me sulivella y bien les decíamos Paco es el señor con el que vamos a comenzar a hablar que vienes de dónde Paco del viso del viso del alcohol está en lo alto del alcohol y desde allí casi ves Estella me ha dicho a mí que alguna de estas las habías visto no os riáis porque desde su pueblo se ve media provincia ¿sí o no? ¿cómo lo sabe? pero no se ve una viuda oye con todo lo que se ve qué malamente ¿qué edad tienes Paco? 77 estado civil viudo viudo ¿hace cuánto tiempo? 6 años y medio hijos 7 nietos dice bisnietos 1 bueno dice este hombre que lleva gafas le ha dicho el médico para sujetar la vista de lo que ve o sea si no llevara las gafas la vista se pasaba todavía más para allá de eso me han dicho a mí el médico tuyo no, no el médico me lo dijo a mí bueno le gustaría a este hombre de entrada aclarar que la señora que llame que aunque él está como un toro que no tiene cuernos esto también convendría estoy mintiendo he dicho algo que no he dicho yo no, no, va bien va bien eso lo has dicho tú sí claro bueno el problema está en la cama de matrimonio tú no puedes dormir solo te agobia no te gusta que me cae la casa encima estás harto de estar solo harto pero harto 7 hijos pero dices tú cada uno en su casa cómo lo sabe bueno pero van a verte de vez en cuando no, no lo tengo todo alrededor del barrio donde vivo el barrio de la viña sí, sí, sí y él dice sí, es verdad están cerca y vienen a verme y me cuidan y me preguntan y tal pero dice lo que yo necesito es una compañera no necesito hombre bueno a ti te apetece que la señora lo sepa viajar salir entrar estar a gusto con esa persona hombre bueno ¿qué ha pasado con la viuda del pueblo? dime ¿tú lo has intentado? sí ¿qué les has dicho? Paco si a mí me dan para comer y para viajar ¿qué le vas a decir ahora? ¿qué le dices? pues hombre que no todo consiste en comer y viajar que también hace falta la compañía sí, la compañía ¿por qué? que no quieren que están solas y no quieren no pagan como a mí solo pero la mujer se apaña mejor sola ¿cómo lo sabe? se juntan cuatro amigas y ya te la han liado y el hombre no no, no, no el hombre es más oso para eso las viudas le contestan a las que él ha pretendido mira yo tengo mi pequeña paga y yo viajo de vez en cuando a mí no me hace falta nadie ni aguantar a nadie lo que decís vosotros ahí en Estella lo dice la gente de de ahí del viso que algo aguantéis y luego allí se conoce y no quiero aguantar otro bello ¿eh? ¿ahora qué? claro y luego que os conocéis todos y se da mucho a al bistec al bistec como él dice total cuando tú has tenido oportunidad se lo has dicho a alguna señora porque el otro día creo que estuviste en Málaga ¿qué pasó? ¿qué le dijiste a la señora? mira que hay tiempo que los conocemos y se paga más de 60 años y bueno ¿qué va a pasar? vamos a seguir si dice no, no a decir no una tarde de este día en tu casa ¿tú has ido? no ella tampoco tampoco dijo que iba a ir a lo mejor y no ha ido no ha ido ¿y se sabe la dirección? de Boki lo digo ¿y se sabe la dirección? ¿sabe dónde vives? sí, por lo que se sabe dónde vive y la moto estaba allí con los ojos cerrados ya en fin que él le dijo a una señora de ir a su casa la señora dijo que ya aparecería por la suya y ahí no apareció nadie así que encuentra necesario venir al programa a buscar mujer ¿y si la señora que llama es de tu pueblo? mi amor ¿por qué? porque yo no tengo coche yo creo que tengo una vespa ¿tú tienes una vespa? sí, yo sí vale si tú buscas por tu cuenta tú dices que no te va a salir ninguna ¿tú crees? hombre, no sé yo no sé ¿prefiere venir aquí? ¿cómo lo sabes? bueno ¿te ha mirado alguna? ¿tú has visto cuando ibas andando si alguna viuda retorció el ojo para mirarte? sí, sí, sí más de una ¿sí? sí, pero pero ahí se queda todo sabiendo dónde vive y quién soy yo de reviso no tengo caja ninguna yo hablo con todo el mundo con los hombres con las mujeres y si hay dos tíos formados yo soy uno de reviso vale o sea no te lo hizo a quien quiera dice él ¿es mal parecido este hombre? no allí en este ya los tenéis más feos que lo sé yo que ¿vale? aquellos que le echáis las cáscaras y eso bueno no es mal parecido las mujeres se fijan en él y cuando él se acerca la mujer se va digo ¿por qué hacéis eso vos las mujeres? miráis, os interesa como el tío se acerca anda ya que te has creído ¿sí o no? sí ¿sois raritas o no? no las de este ya no las de este ya no vale, vale bueno lo que quiere dejar bien claro este hombre es que lo que busca es compañía pelada compañía pelada él dice que en 52 años ya ha hecho lo que tenía que hacer ya lo ha hecho todo tú ya has cumplido yo ya he cumplido vale eso es para otro eso es para yo también digo lo mismo eso es para hombres es para hombres lo que quiere es una mujer porque está solo y casi se enfada ayer con la hija por lo que te regaló te regaló no te enfadaste pero dijiste te dio una colcha ¿para qué? una colcha de cama me regaló mía ¿para la cama cuál de las dos? para la cama grande pero allí se puede quedar la colcha que yo la cama grande no me acuesto ¿no te acuestas en la grande? la grande no la chica ¿por qué no te acuestas en la grande? ¿no te gusta la grande solo? no es que no me gusta pero solo menos y dormimos los dos y me da fatiga acostarme en la grande de verdad Juan no, yo te creo bueno que le ha cogido tirri con la verdad yo no que tú le has cogido tirria un poco a la cama de matrimonio le he cogido tirria y prefieres dormir en la chica sí bueno este hombre duermes porque has tenido problemas de respiración ¿no? sí, sí duermes con con la máquina de dormir ya hay unos cuantos días que no me la pongo porque cuando no la tenía me bebía toda la noche dos litros de agua y ahora manejo con la boca fresca o sea que no te ahogan no, no, no no, no yo había ahogado yo había ahogado aquí bueno, pero que decirte que te puedes despertar te puedes despertar porque te falta el aire ¿no? no, no, no pero que no te pasa eso no me pasa nada duermo tranquilo ¿quién bebe agua por la noche desde la cama? que levanten la mano los que se ponen un vaso de agua en la mesita a ver mira, la mitad ¿solamente eso se desella? eso es síntoma de borrachos crónicos que... habéis levantado la mano un puñado muy malo ¿eh? no, yo también tengo a mi vera tengo una botella no, de 12 o 14 litros una garrafa para pasar la noche porque yo respiro muy raro respiro sí, es verdad a veces me levanto con los ojos cruzados y todo y una cosa muy rara bueno el caso es que este hombre tiene buena salud está fuerte como un toro aunque no tenga cuernos como lo he dicho se encuentra muy bien y tiene vas a gimnasia ¿qué que voy? tres días en semana tres días ¿qué hacéis en la gimnasia? pues allí con una goma y mover los brazos mover las piernas y ya está agacharte levantarte y correr ¿y te encuentras bien? y correr pero de culo también hay que correr yo sé que me encuentro bien ¿y te molesta algo? ¿te duele algo? a mí no me duele nada ¿y aguantas bien la gimnasia? sí que lo aguanto bueno yo sé y ahí más de 500 apuntados lo vemos dos o tres hay 500 y dicen que es raro el día que no recogen un cadáver de la clase que se nota más al final de la clase cuando el tío no reacciona el caso es que la única vez que se puso malo fue en una boda sí, yo a ocho años y te salvaste esto me choca un poco tú dices que te salvaste ¿por qué? porque me comí otra noche con un cadáver de tocino yo y me lo dio el médico fuiste a una boda sí te pusiste malísimo me puse malo y al llegar a tu casa ¿qué hiciste? comerte un al llegar a mi casa un trozo de tocino no aquella noche no comí tocino aquella noche me comí medio plátano que eso fue lo que comí porque no podía comer más que estaba que el cuerpo no me dejaba estar quieto y yo durmiendo en una habitación en mi muera de enfrente de la misma casa y se levantó veinte veces Quillo ¿cómo está? igual Quillo ¿cómo está? igual y a las siete de la mañana otra vez Quillo ¿cómo está? digo ¿cómo estoy? no te acerques a mí y el tocino que te salvó la vida es que esta primera vez que lo oí te hace un título voy a Sevilla voy a Sevilla después de la boa cinco médicos allí en la ocho en el Balme del Balme me dice un médico a mi mujer en la planta ocho del hospital Balme sí, sí, sí y el médico dijo que allí me han hecho un monumento se van a hacer un monumento me lo van a hacer allí vale, vale vamos ellos allá yo no lo voy a hacer total le dice el médico a mi mujer señora se murió usted en la mujer yo se la mujer tú murió por la mañana ¿qué ha comido? la mañana el café la tostada y a mediodía eso mediodía lo que yo he hecho dice por la noche por la noche el coche de tocino es de beta y paga y aceituna hace lo que come de noche y me ha dicho ¿cómo come de noche pan, aceitunas y tocino? comía me pegó un guantazo de tío y dice Francisco por ahí te vas a escapar digo ¿por qué? por el tocino por el tocino te salvaste no me digan que no es bonito título salvado por el tocino sí, sí, sí yo 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 no miento no, no si yo te creo pero ¿qué querría decir el médico? yo que sé pero me maravilla esto si algún médico sabe por qué una barra de tocino un viaje bueno de tocino de beta sí, sí una tajada de las tuyas buena buena ahí ya está que tú cuando comes tocino no haces prisionero que tú comes no, no ya está pues muy bien se salvó por el tocino 21 días me pincharon todos los días todas las horas 4 o 5 veces pinté todo el cuerpo hasta las horas ya me pincharon y a los 21 días nuevo joe no hablo yo no hablo me tienes que decir dónde has comprado el tocino madre mía bueno a lo único a lo que le tiene miedo este hombre es al dentista al dentista no me dejó una muera 20 años la muera esta y ché sangre pero tela me llevé 4 o 5 días una semana chéando de sangre le digo eh aquí no es quien toque vamos que yo como de todo hasta tu robo todo lo que pillo no, no sí, sí, sí él come de todo pero siempre con un trocillo de tocino por si la cosa se duece no si lo pillo usted dime lo como ya, ya lo sé ya me imagino tienes pinta bueno fumas pero fumas muy raro porque no te tragas el humo no, este es para los mocos y este es para el humo ah vale, que lo tienes tú distribuido yo me diré en la de los 100 o 4 veces voy a mandar a los médicos y no tengo nada vale, no cuidado con el micro no para nada eso es la caja torácica que retumba pero vamos a la señora que llame tú beber no bebé bebo yo compro una garrafa de 8 a robar y me dura por 3 o 4 semanas un vasito comiendo y otro almorzando y se acabó pues eso, hombre es un bebé me refiero que no te emborrachas no, no, no tú te emborrachaste una vez me han contado una vez y no me quiero acordar ¿qué pasó? con mi tela uff uff cállate la boca cállate la boca y no fue culpa mía fue de un compadre que fuimos a Cotacituna y aquel día estaba el día llovió así no se cogieron y yo eché la moto en el camión de los chismes y estaba el día y dice el hombre hoy no se coge la Cotacituna estaba mi mujer mi consuegra pues Paco porque no va a parar un poquito pescado al pueblo para el pueblo y yo me dijo pare bien contigo yo sigo está ahí y o fuisteis en la moto los dos al pueblo al pueblo vaba a tres kilómetros digamos yo me toco una copa digo una nada más ahí y pidió mi tela ¿sabes? y me gromí más que loco oye fíjate en la calle que di mira este vino de las calorinas metieron plástico este mira pero si eso tiene está abierta la pierna entera está abierta coño entera coño mira desde aquí hasta aquí ¿qué pasó? que me caí de la moto te caíste de la moto y el compadre contigo el compadre no pasa nada a ver según que se come que viene atrás mía no le pasa nada pero ¿y cuántas mis telas bebiste? dos vasitos si vemos otro me muero allí de verdad en fin llevas ¿cuánto tiempo llevas montando en moto? por unos 50 años ¿has tenido bastantes? cinco motos desde el ternao ¿y siguen montando? digo ¿no te da miedo a caerte o...? no me da miedo ninguno ni me han parado todavía ni los civiles municipales ¿y llevas tu casco coño aquí está el carnet de los el barcillo está vale vale de 50 años 10 días duro me he costado si en el pueblo hay dos hombres formales él es uno que quede bien claro tenemos el 50% de los hombres formales del viso del alcohol sentados aquí esta tarde que lo sepan ustedes embustero ¿eres embustero o no? no, no digo los embusteros dime la verdad que te queda sin tocino que los embusteros de una pata muy corta el día que tengo unos embustes de noche no puedo dormir de cinco hermanos es el único que queda sí, sí, justamente y dice este hombre no sé si ustedes se acuerdan de aquel chiste cruel que circulaba que decía éramos gente pobre y cuando le dijeron a Franco la gente se está acostando sin comer contestó Franco que no se acueste porque él sí se acostó alguna noche sin comer sí, también le costaría bueno, el caso es que eran gente humilde muchas veces no tenían para comer ni para acostarse y salir a buscar lo que fuera pero lo que fuera es para comer cardos cardos y cardancha y lo que se le pillaba y dice algo que es para que la gente piense un poco el hambre es más mala que la envidia que la envidia fíjate que la envidia es mala vosotras que sois envidiosas lo sabéis hay alguien envidioso allí en Estella mentiroso ya sé que hay pero digo envidioso bueno me han dicho la de Estella la de Morón es muy mentirosa como no sé cuál es la bueno comer mal pero y de ropa de ropa que por la noche de la de mi madre me lavaba el pantaloncillo y por la mañana me lo tenía que poner estuviera ser como un anjo que era el cabillado era el cabillado era el cabillado la verdad zapatos zapatos una sandalia de goma que apestaba los pies más como rico muerto sandalia de goma de goma aquello apestaba y zapatos cuando te compraste tus primeros zapatos cuando tenía 18 años bueno con 6 años salió del colegio para guardar pavos si hasta que su padre con el tiempo monta una alfarería si y habéis estado cuantos años muchos trabajando en alfarería alfarería por más de 30 años vamos a ver porque tú antes de tener tu novia tuviste unas novias que llamas tú de carrerilla ¿qué es una novia de carrerilla? le llamaba la atención salir corriendo ¿esas son las novias de carrerilla? tú te arrimabas y ella salía corriendo ¡bú! como un gargo ella dice él dice expresiones que no quiero que se pierdan aunque puedan parecernos un poquito fuera de lugar dice que cuando corrían con la pista que llevaban encogían más el culo que un chivo mojado digo que es verdad no yo no sé si es verdad porque ahora ya yo todas estas cosas se me quedan y ahora si yo veo que llueve y veo un rebaño me paro a ver cómo va el chivo y comparo el chivo si lleva el culo encogido apretado no todas estas cosas yo digo pues tienen razón las personas mayores todas estas cosas que ellos dicen se me quedan a mí y luego voy yo comprobando midiendo el culo del chivo todo yo llevo mi cuadernillo pues es verdad lo llevo todo pues tengo que ir al lado del culo y si no cogeré una manguera y regaré un chivo a ver si bueno besos aquella gente las mujeres pocos besos entonces besos te pegamos un tortazo te cayó en la cara no, no tiene otra expresión dice dar un beso era más difícil que encontrar un piojo visco y ahora ahí si que me ha hecho la puñeta porque yo lo del culo del chivo lo puedo ver a sin prevista pero para ver el piojo visco eso es como se hace ahora te voy a llevar una lupa de mil aumentos bueno algunas de las que pretendiste me parece a mi que están viudas están viudas y te estarán viendo y aquí estoy yo y si llamo a alguna de las que pretendiste ¿qué hacemos? pues mira pues si eso pues no me importa juntarme con ella casármenos ¿eh? casármenos estuve 52 años casado juntarte juntarme vale bueno con 19 años conoció a la que con el tiempo fue su mujer pero ella era de pruna de pruna era estaba allí trabajando en el cortijo allí cerca del guapo para reventar a dos kilómetros de albiso el piropo que le echaste que tú dijiste que se puso así hueca que le encantó ¿qué le dijiste? nada que le pedí su nombre y ella me pidió el mío y te dijo parece mentira y tú dijiste parece mentira que seas del viso con lo guapa que eres dice y se puso más ancha en almería y decimos y era guapa por ahí tengo la foto entregado y era bueno como aquella que está allí o sea sí muy guapa mi nieta pero fuiste a pedir la entrada al suegro y qué pasó el suegro ya se había informado de la clase que yo era el suegro ya sabía ya 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 cogió pita era buen hombre ¿no? sí, sí era un hombre apañado fui que estaba allá saliendo con la hija y me lo dio ella dice Paco me estoy que vaya a hablar con mi padre mi padre reviso viene poco bueno pues cogí la bicicleta y fui pero que estoy saliendo con su hija y dice no te conozco pero sé que te llamo Paco bueno y qué pasa sigue conmilla qué reforma tú dices que le caíste bien hombre le caí bien que me dio tabaco y todo me dio tabaco no es que ustedes se creerán que es broma la verdad no no es verdad pero siempre se decía qué pasa Paco aquí estamos echamos un cigarro y ya por ahí se se enhebraba el hilo ¿sí o no? yo lo que digo es verdad yo no no si yo te creo el caso es que el hombre le dio hasta tabaco besaste a tu novia por primera vez haciendo trampa sí había que hacerla bueno después luego aquí había una luego en el otro punto en la calle había otra de 60 no se veía nada nada que vas a ver y tú le dijiste mira quién viene por allí mira quién viene por allá y ahí bueno le pegué el beso y me retiré tú le pegaste el beso pero te me cogí para atrás ¿por qué te cogiste para atrás? porque detrás venía la mano porque le tenía la mano dice que pasó la mano a esto de la cara venía ya a la aguantar por el camino si una mujer cuando la besas está tan dispuesta siempre ¿verdad? sí que tengas que besar y apartar la cara porque te viene la aguantar eso es seguro eso es seguro pero el noviazgo no fue largo ¿saben quién tuvo la culpa? la corriente eléctrica la luz la luz tuvo la culpa ¿qué pasó? cómo lo sabes ¿qué pasó con la luz? nada que allí en la calle había una luz aquí de 60 y otra el coño la vi ¿está bien? sí bueno me gustaría que utilizáramos otro tipo de medidas sí de distancia pero bueno lejos que estaba lejos sí estaba lejos allí mismo le cambiamos al carro de la aceituna ya está vale así que allí en una de esas calles hubo un encuentro uno y en el primero ¿qué pasó? no sé si fue el primero o el segundo no estoy seguro no estoy seguro ¿qué pasó? ¿que se quedó embarazada? ¿que se quedó embarazada? ¿que va a pasar? ¿qué hice que tuve que hacer? por casarme antes de ir a la mire antes de irse a la mire en Tetuán ¿hiciste la mire en Tetuán? sí señor cuando la guerra recibe que por poco voy allí no fui porque engañó a Sevilla ¿qué te dijo el padre de ella? ¿te quitó el tabaco que te había dado, no? no, no, no fui a buscar de esto digo Pedro yo que lo voy a hacer que no soy el primero y dice Paco no eres el primero no pero piensa casarte y digo ¿cuánto? compras cuatro trapos y me casé pero escúchame una cosa antes de ir a la mire tu mujer fue con una barriga a la boda iba a preñar ¿de cuánto? de 108 meses o sea nadie notaba que estaba no, no notaba no notaba vale, vale la noche de boda la vamos a dejar ahí comprenderán por qué porque dice que fue una noche sin riesgo ninguno y que entonces ya vale anchas castillas estuvo en la remolacha luego hizo la mili en Francia la remolacha este hombre tuvo buena mili pero estando en la mili sufrió el fallecimiento de su hermano no pudo llegar al entierro por un problema con los barcos el paso por Tanger el taxi en Algeciras sí, sí, sí terrorífico se libró de ir a la mili por perdón a Sidibni a la guerra por 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 porque engañé a los cibires que los cibires fueron a cortijo a buscarte a buscarme ¿y tú qué le dijiste? yo que la ropa no estaba preparada yo no había ido con la ropa como venía y estaba lloviznando aquel invierno bueno por cuanto se saque la ropa digo ¡eh! que hay que repasarle y plancharla que yo no había hecho un mendigo no, no, no no ríamos porque la Guardia Civil va a buscarte para ir a la guerra y tú le dices ¡eh! yo no me voy a limitar a lavarla eso tiene que ir bien planchado hombre y es más ¿y cuánto tardaste en planchar la ropa? ¡una semana! ¡una semana! ¡una semana! ¿qué ha pasado mucho en esta vida? digo como a él le gusta ir de planchado pues hoy un puño mañana una pernera eso lleva su tiempo y las planchas de entonces que había que echarle el asco adentro y llegó a la guerra una semana tarde pero impecable el tío todo el mundo ¡joder! como viene el tío a la guerra vamos ¿verdad? sí, es verdad bueno, se libró y eso que dice que había un barco para que sacan una idea ¿barco? él vive en el viso y claro la unidad de medida aparte de la que he utilizado antes es lo lejano es Carmona el barco era como del viso a Carmona a Carmona yo qué sé se perdía la vista y el muelle así dos mil tíos dos mil otros mil yo qué sé yo no los conté y no los has contado tampoco puedes bueno la luz ha influido mucho en tu vida porque tú dices que tuviste siete hijos porque no había luz sí que no había luz ¿no había tele? no que tenía que comer con luz del día y cuando era a la una a las doce de la una pues ya estábamos no hartos de dormir y ahora entretenemos pues cambiar cargo vale 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 que había mucho rato hasta que se levantaban y pero lo increíble es que ustedes saben que muchas veces nosotros que estamos aquí que el hombre no tenía cuidado y que la mujer pues cargaba pero aquí era al revés tu mujer ¿cuántos hijos quería? diecio diez o doce le pedía a ella a él ya anda y dijiste tú cuando llegaste a siete luego que le he criado a siete le he criado a diez y ya sé cómo va a ser y yo he reventado pues ahí trabajando dice cuando no he reventado yo no he reventado vale se tuvo que ir a Alemania y estuvo en una fábrica que me ha gustado mucho la primera era alfarería pero terrible porque eran los ladrillos eso era muy duro y luego también estuvo supongo que quiere decir ensamblando pero él dice empalmando televisores y allí echaba empalmando la pantalla vale compartió cincuenta y dos años con su mujer a la que todavía recuerda con mucho cariño porque esta señora murió en apenas unas semanas no dio tiempo a reaccionar prácticamente sí ¿sigues viendo al cementerio? yo sí y me dieron en pero ¿y qué haces en el cementerio? nada allí no se pinta nada y allí todo lo que hagas te es para nada es que lo sepa la gente allí ha dado una vuelta y ya está que cuando las mujeres se quemaron le hicimos una misa en el edificio cuando murió en el bar vinimos dos hermanas porque ella quería se quemaron mientras yo no firmé no la quemaron y el cacharito que me dieron así un ratoncito yo lo metí en el edificio en un nicho y allí está metido con su lápiz de esa foto yo o yo no me hablo mentira ninguna dice él que allí se va a panar pero en fin que va que le pone un ramo de flores que limpia aquello un poco pero es para nada pero sí ¿y los viajes solos no te gustan? no me gustan por un lado van las parejas y por otro van las mujeres con... sí el otro con las viudas agarras ahí el otro con su mujer y ya te lo vea ahí ¿no? ¿le gustaría encontrar una compañera Ariso tú un poquito más nueva que tú? bueno si es un poquito más nueva mira pues mira vale que puedan dar una mujer que esté ágil que no le den miedo a las motos porque le vas a comprar otra a ella si hay que comprar a ella se le compra pero bueno ¿pero dónde va a ir los dos? ¿los dos en la moto? los dos en la moto la mistela ni probarla ¿eh? no ni olerla bueno ni olerla eh más bien casera casera mismo que no quieres que sea muy de salir dice que la del bolso en el hombro y para estar él igual de solo no, no, no para eso no esa del bolsito en el hombro no no me va pues mira con mucho disimulo mira con disimulo y allí enfrente hay muchas de bolsito al hombro mírala mírala yo lo sé la de morón y las amigas son de bolsito al hombro yo lo sé mira ahí está el teléfono ahí está vitillo buenas tardes señora buenas tardes nombre por favor Isabel Isabel bienvenida al programa gracias por llamar te voy a dejar hablando con Paco vale adelante Paco pregúntale a Isabel lo que tú quieras saber saludarla en fin lo que tú quieras Isabel dígame ¿de dónde eres? de Lora de Lora muy bien yo estoy de El Vizo sí ¿qué edad tienes? ya cumplí 76 77 ¿eh? 76 ¿eh que eres como yo más o menos? sí 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 ¿qué estás? ¿viuda o solterita? viuda llevo ya 14 años sí yo llevo ya va para 7 vale más cosas ¿te dan miedo las motos Isabel? a mí no me da miedo de nada uh te has salido con trapío te has salido buena muy bien ¿cómo? vos como un tema lo vas a tragar por tú ¿eres más bien casera o no? yo soy muy casera a mí me gusta mucho la casa coser y estar en mi casa y si hay que salir te sale muy bien que están bien casera muy bien o sea el baile a ti no te vuelve loca ¿no? a mí me gusta el baile me gusta todo y paso sin todo o sea que te gusta lo bueno todo ¿no? sí ¿y viajar te gusta? ¿qué? que si te gusta viajar Isabel sí hay que viajar yo he viajado mucho estos años que llevo sola sí también es verdad a mí me gusta viajar pues mira Isabel Paco ya se lleva hoy tu teléfono está ahí bastante cerca él con la Vespa está allí en 4 o 5 caídas está allí así que él te llama Isabel muchas gracias muchos besos igualmente adiós mujer suerte ya está ¿no? sí eso tú luego te apañas yo tengo confianza en que tú resuelves bien eso claro tiene problemas bueno que sepan ustedes que Mariano Mariano no trae maleta trae dos mudillas que dice que trae ahí hay un cajón a la vera de Mariano que tiene que ver con él vamos a ver por dónde sale esto porque ahora vamos a comenzar a hablar con Manuela buenas tardes Manuela buenas tardes ¿vienes de dónde Manuela? de dos hermanas de dos hermanas Sevilla ¿edad? 62 años ¿estado civil? soy divorciada separada hace 9 divorciada hace 3 hijos 3 hijos yo te pregunto ¿te preocupa lo que diga tu familia porque estés aquí? no al contrario yo la pienso que le ha agradado bastante el que yo de este paso ¿te apoyan? sí bastante bueno hace un año Manuela se puso en contacto con el programa pero no te veías ¿qué pasó ahí? porque se puede decir que empezaba yo una nueva soltería y y digo madre mía bueno voy a llamar al programa pero tampoco lo tenía seguro me daba también un poquito de vergüenza y ¿te daba vergüenza contar tu vida aquí? no contar la vida relacionarte con nosotros como le pasa a todo el mundo sí creo que sí y entonces bueno lo dejé un poquito digo voy a probar la soltería y no voy a experimentar mi vida solita a ver como comienzo y y en realidad bueno pues comencé pero procuro de ocupar las 24 horas del día con cositas diferentes con cositas buenas sabiendo sabiéndome llevar mis horitas y demás pero después a la hora de la verdad digo madre mía como me gustaría ser querida no estar sola como me gustaría estar con una persona que me comprendiera que yo la apoyara que que fuéramos juntitos los dos a una y por eso estás aquí sí en su momento en su momento no se veía preparada para venir pero necesita sentirse querida por un buen hombre esta mujer que quiere sentirse querida porque ahora y van a ver ustedes cuando sepan su vida no lleva tanto tiempo que ha recuperado la alegría has estado muchos años con depresión ahora sabemos pero como llegamos a un punto en el que hay personas que lo pasan tan mal están tan depresivas algunas de las que nos ven por ejemplo y muchas de ellas nos hablan de sus animales de compañía hay quien rechaza los animales y hay quien adora los animales ella tuvo una perra que la sacaba a ella a pasear esto lo dicen muchas personas que están solas y deprimidas que saben que el animal tiene que salir si no fuera por el animal es que ni se levantaban de la cama pero les vamos a mostrar a mi me gustan los animales a rabiar con locura presten atención a estas imágenes para que vean lo que puede hacer un animal y lo que es una escena maravillosa ahí la tienen la niña por el bosque con un animal tres veces su tamaño ve el charco lo acaba de pisar y atiendan ustedes suelta el animal con mucho cuidado deja la correa el animal no se va sabe que lleva un crío chico lo mira y ahora la criatura quiere jugar con el charco y un paso y dos y otra vez al charco y vuelta a pasar el charco y vuelta a pasar el charco ahora ya vamos a empezar con los saltos en breve ven hay que chapotear ya bien metida en el charco la perra no da crédito ahora ya toma carrerilla la perra no se mueve el animal no se mueve con mucho cuidado coge su correa y siguen andando maravilla en fin homenaje siempre a los seres que traen tanta compañía ocupa las tardes los días las mañanas pero llega la noche esta mujer que no sale no eres mujer de salir por la noche por la noche no no te refugias en la lectura me gusta mucho la lectura me encanta la música me encanta me acompaña mucho la música me has traído un libro cosa que te agradezco porque está prologado por un compañero con el que trabajé ay me alegro sí y me ha traído un poemario del poeta Moreno de Málaga sí y lo tengo ahí guardado no se llena lea pasea haga lo que haga esta mujer dice que luego haces visitas quedas con amigas pero te falta la compañía de un hombre sí ¿no has tenido pretendientes? sí ¿qué ha pasado con esos pretendientes? sí he tenido pretendientes pero la verdad que no que no que no he querido meterme en ese mundo todavía hasta ahora no hasta ahora no bueno lleva sola tres años no ha vuelto a tener pareja no le han salido hombres pero dice ella ni yo tampoco lo he intentado y le gustaría hablar con alguien antes de acostarse y sentirse querida esta señora que les cuento nació en Tetuán y nos puede hablar de aquel mundo que ya no existe después de esta publicidad a ver porque la asociación de mujeres con hombres de Estella nos visita esta tarde y hasta ahora ¿os estáis portando bien o mal? bien ¿qué ibais a decir vosotras? ¿qué ibais a decir vosotras? bueno pero las cinco y veintitrés minutos estábamos hablando le recuerdo con una señora que responde al nombre de Manuela Manuela viene de dos hermanas Sevilla tiene sesenta y dos años separada hace nueve divorciada hace tres tiene tres hijos uno de ellos una hija vive en Roma y esta señora quiere recuperar la alegría de estar con alguien con el que se lleve bien y dejar de estar sola porque a pesar de que llena su vida de actividades y que le gusta la lectura y la música y pasear evidentemente al fin y a la postre se siente sola y además quiere sentirse querida sola lleva desde hace tres años esta señora que tiene una hija en Roma y ahora otro de los hijos se va a Polonia casi seguro casi seguro a Polonia le falta un curso de de los estudios pero que se va a Polonia si su pensamiento es ese nació en Tetuán pero tus abuelos eran unos mi abuelo paterno Gregorio era de Segovia natural de Segovia su señora mi abuela paterna Dolores de Almería y mis abuelos maternos los dos de Málaga de Málaga os vais a Tetuán si segunda de siete hermanos tú dices haberte criado estupendamente si muy bien gracias a Dios necesidades y cosas ninguna estrechete allí había trabajo para todos los españoles era muy difícil entrar en aquel entonces en el protectorado marroquí pero una vez que se conseguía bueno también entraban personas cualificadas con con empleos buenos por ejemplo el abuelo Gregorio tenía un ¿cómo se dice? un puesto de trabajo como un jefe principal de una fábrica vale como el gerente de la fábrica exactamente el abuelo Manuel era estaba trabajando junto con la abuela Antonia en una fábrica de curtidos o sea que estaban bien situados sí estaban bien situados creció bajo la influencia dice de las costumbres españolas esta señora que recuerden ustedes vive en tierra extraña pero sin embargo colegio español todo celebración de corpus christi los sacramentos se hablaba en español en las navidades sin embargo y esto aquella gente lo ha vivido y en otras partes del mundo esto es impensable había navidad cristiana navidad musulmana y hebrea y lo celebraban todos juntos cada uno con sus rituales y sus cosas pero con mucho respeto bueno nueve años emigros a Andalucía porque muere Mohamed V ajá ¿qué pasó? bueno pues que al cambiar el reinado Hassan II pues este señor entró con una nueva reformista que que bueno que muchos españoles lo crucificaron porque los puso las cosas tan difíciles la convivencia entre los españoles por ejemplo empezaron a poner películas en francés y y bueno a poner todo tipo de cortapisas y había muchos problemas muchos atajos que le ponían para que no fuéramos y sin embargo los mismos musulmanes decían esto no es bueno porque ustedes sois de aquí estáis nacidos aquí y dice cuando vayáis fuera de España vais a echar esto mucho de menos efectivamente eso ocurrió bueno pues sus padres y cuatro de los hijos fueron a parar a Sevilla y tu padre encuentra empleo trabajando con qué si él tenía un camión él era el chofer daba aporte diferente a Gromar empresa cargaba mucho corcho pero dices que aquí había más pobreza que allí es que había mucha diferencia porque por ejemplo yo recuerdo en Marruecos en Tetuán que pasábamos íbamos al cine allí grandes cines grandes teatros es que no conocemos lo que es el Marruecos de entonces estaba muy bien estaba muy cerquita de Tanger y Tanger era una ciudad cosmopolita y yo recuerdo de cuando íbamos al centro a pasear había televisores en color entonces en color y mi madre guisaba con una hornilla de gas cuando vinimos a Marruecos a Sevilla eso extrañaba de que mi madre cocinara en una hornillita de gas bueno muchas cosas muchos detalles de la vida cotidiana que demuestran que entonces había un nivel de vida superior en Tetuán y en el protectorado que aquí en la península pero bueno padres ejemplares porque dice que a pesar de las dificultades que en cada momento pudo haber que sus padres fueron cariñosos que siempre hubo un beso que hubo un cariño estudiaste pero poco muy poquito no te gustaba torpona más bien la monja tenía que dejarla sin recreo para explicarle los problemas y entonces decidiste aprender en una peluquería de aprendiz de peluquería bueno si salió trabajillo ¿no te gustó en tu juventud así algún chico no te fijaste salíamos salíamos en pandilla sí me pretendían pero tú no querías nada no yo lo que quería era pasármelo bien llegaba a Semana Santa y mi hermano grego pues como yo íbamos con él pues mis padres nos veían más protegidas también cuando salíamos a Semana Santa a una noche de feria en fin estaban sí pero muy controlado todo controlado pero lo pasábamos de maravilla claro normal pero a los 23 años dice ella que una amiga le presenta a un amigo que estudiaba peritaje y que te gustó ¿por qué te gustó? bueno porque era muy simpático muy simpático y y se veía muy buena persona y con el tiempo te pidió relaciones sí a los dos meses acepta y va a hablar con tu padre habla con mi padre mi padre dijo eh ten mucho cuidadito y mi padre era muy respetuoso pero le dijo ten mucho cuidadito y fue respetuoso sí por supuesto salían acompañados por alguna pareja de amigos al año y medio porque el novio era más bien de no noviazgo no muy largo decidís casaros se pone fecha pero ocurrió algo que ha influido mucho en tu vida tu padre fallece y tuvo que tener un tratamiento antidepresivo esta señora la boda se retrasa y aunque se hizo más tarde había pasado ya cierto tiempo fue muy triste para todo el mundo sí fuiste fue de luto bastante triste porque el ver allí tú querías ir de negro y tu madre tuvo que decir de eso nada claro yo quería ir así pero yo no quería desair a mi madre después de la pena tan grande que llevaba encima digo bueno mamá y entonces ella misma pidió un traje blanco de una amiga mía y fui con ese traje blanco a la boda o sea casamos fíjense el viaje ¿saben cuál fue? cuando acabó la boda ¿pararon un coche de caballos? y nos fuimos estuvimos en la en el parque de las palomitas dieron una vuelta por el parque María Luisa y se acabó el viaje de novio ¿qué les parece? bueno al poco tiempo fuimos a Granada ah bueno pues bueno pero quieras que no y a Granada que es una maravilla el caso es que vamos a decir que aquí comienza para esta señora un calvario porque a los nueve meses nace su primera hija a los dos años años y medio la segunda once años después el tercero pero tú dices que los primeros años de tu matrimonio fueron malos por tu estado claro yo ya de hecho me casé enferma me casé enferma y él me animaba él me animaba perdona que tengo la boca seca tranquila tienes ahí el agua gracias te casaste enferma yo tengo que decirle a ustedes no podemos ni tocar el tema porque está muy sensible muy afectada por lo que por el fallecimiento de su padre y los primeros años de mi matrimonio ya fueron malos porque tú te casaste con tratamiento antidepresivo mucha pastilla al día de aquella época que no es como ahora exactamente que se intentaba paliar a base de toma pastilla pastilla y más pastilla y más pastilla y tú estabas y yo ya corriendo me quedé en cinta a los nueve meses nació mi hija María del Mar y que ocurría que yo se lo comenté al doctor pero él drásticamente me dijo o lo toma o no lo toma y yo opté por no tomarlo y aquello me perjudicó más porque lo dejé tajantemente comprende te casaste pensando que ibas a vivir razonablemente bien y tampoco fue así no, justito de alquiler de alquiler midiendo la economía y llegando todo, todo poquito a poco vamos a ver sí que te recuperaste pero reconoces que has tenido altibajos muchos o sea épocas en las que te has encontrado bien sí con el nacimiento de mis hijos de mis hijas pues me he ido remontando un poquito porque se lucha por nuestros hijos que es lo principal aunque estemos deprimidos sacamos fuerza de madre mía de donde no la haya y ya me encontré bastante mejorcita cuando nació mi Fátima mi segunda hija la que está en Roma y pero después caía caía otra vez no sé será porque ella empezaba la carrera de que él había luchado mucho por su profesión por subir cada vez un poquito más se lo ganó a pulso porque era una persona muy responsable y muy luchadora y todo lo que conseguía para su casa un sobresaliente entonces él cada vez trabajaba más pero yo cada vez más sola más sola y más sola o sea él iba subiendo en el escalafón de la empresa exactamente a costa de dedicar cada vez más horas y tú cada vez más sola y llegó a ser director de la empresa llegó a ser director de la empresa entonces tú ya ni lo veías que va porque también viajaba y en fin que eran muy poquitas horas las que le veíamos entrar por la puerta él tenía un carácter que no era como el tuyo que va la noche y el día él era muy abierto jovial y corriendo hacia de amigos estábamos por ejemplo en una en un club de senderismo de dos hermanas que es fabuloso desde aquí un saludo a todos ellos y pero a él siempre le gustaba destacar en los chistes en los él lo llevaba bien ¿sabes? y tú reservada pero yo cada vez yo qué sé que llegaba el domingo y yo me encontraba muy cansada otra vez andada otra vez andada y no sé yo quería un poquito de variedad quería que me llevara alguna vez al cine alguna vez a un teatrito o a escuchar música simplemente y aquello siempre se convertía en monotonía trabajo, trabajo, trabajo trabajo y más trabajo entonces yo cada vez más sola, más sola, más sola el caso es que su marido iba ascendiendo porque estudiaba ser preparada ella estaba contenta por su marido y por la familia pero a costa de pasar muchas horas sola él siempre estaba fuera a veces dos y tres días fuera los domingos aprovechaba este hombre para quitar trabajo de la semana algunos domingos se iba a la oficina por la mañana iba a la oficina y dice ella que la sensación es que él en su vida iba subiendo y tú en la tuya ibas bajando sí cabe pensar que tu marido tenía aventura extramatrimonial tú pensaste que en algún momento este hombre todo ese tiempo que pasaba fuera quiero decir porque algunas veces con una frecuencia enorme nos dicen que yo como faltaba tres días y como los domingos también se iba a tal me puse a investigar hubo dudas en algún momento no tuve mis dudas por supuesto al principio como era tanto lo que le ocupaba a él Dios mío pues yo se lo preguntaba y me dice no seas tonta no seas tonta no seas tonta efectivamente yo lo comprobaba sin querer como lo comprobabas yo sin querer lo comprobé porque como se iba muchos domingos por la mañana a la oficina yo lo llamaba y le decía oye mira a qué hora viene vas a venir vamos a dar una vuelta con los niños y efectivamente él estaba siempre allí él estaba en la oficina claro trabajando y más trabajando su dios era el trabajo bueno si se iba de viaje te llamaba y efectivamente se podía comprobar donde estaba su marido llegó a ser director y venía solo a comer por la noche llegaba muy tarde durante todo el día tú estabas depresiva y sola no podía permitirse coger vacaciones a pesar de que tú le decías pero vamos a coger unas vacaciones y él te decía la cogíamos muy de tarde en tarde pero yo lo necesitaba también me imagino él también la necesitaba por tantísimo trabajo acumulado pero bueno lo que es la vida siempre teníamos que estar esperando a ese mañana tenía mucho trabajo dice vivimos de eso yo no me puedo ir de vacaciones tienes que entenderlo y a ti no te quedaba otra que entenderlo porque no había una de las veces te ilusionas con un viaje dice vamos a ir a Bilbao y por qué les contamos esta anécdota en concreto porque demuestra también el estado mental de ella no va nunca de viaje ya hace de tripas corazón piensa es una buena oportunidad voy a mentalizarme y te ilusionaste tanto que te compraste hasta una gabardina para ir a Bilbao claro como allí llueve tanto ¿y qué pasó? me la compré y entonces cuando ya se lo comenté que bien que ya mañana nos vamos y me dijo no Manuela ya no puedes venir conmigo porque este viaje se ha extendido a más días ya los niños no se pueden quedar tanto tiempo solos lo comprendí pero aquello ya me hizo pensar que ya en un próximo viaje yo ni siquiera se lo iba a insinuar yo no quería volver nunca más le dijiste nada nunca más tanto es así que la gabardina te daba la regalé regalaste por la chiquita es una mujer que está en ese momento en un estado mental que las cosas se desproporcionan estabas en ese estado depresivo llevó su sufrimiento en silencio es en el momento en el que interviene esa perra que la sacaba a pasear y canelilla y pasabas muchas horas metida en la cama muchas días metida en la cama incluso no me avergüenza decirlo me pesa a mis hijos a mis hijos yo no lo llevo como yo hubiera querido ¿por qué? porque tantas horas de cama yo me levantaba pero hacía lo preciso la comida y la lavadora y poquito más y entonces yo le decía digo por favor ponme una persona aunque sea un día a la semana que esta casa es muy grande y yo no puedo con ella pero yo quiero tener vela limpia y mis hijos atendidos y él no se fiaba de poner una persona y entonces pues le he llevado más ¿nunca tuviste ayuda? no ¿en ese estado tuyo no pudiste ir a tener una persona de servicio? no me hacía la fuerte y sacaba fuerza de donde no la tenía bueno gracias a Dios han sido altibajo no ha sido siempre una depresión continua pero cuando tenía esos altibajos estaba hecha polvo ¿tus amigas tus hermanas? mis amigas mis hermanas de mi alma y mi madre y mi hija María del Mar haces algo que me sorprende muchísimo con tu vida porque no es lo habitual una persona que está como tú tan asustada ante la vida con tantísimo sufrimiento con esa depresión que te persigue de la cual parece que te libras y recaes que parece que te has vuelto a escapar y recaes que te perjudican tu relación social e incluso con tus hijos etcétera se te cruzan no digo los cables piensas que quieres vivir y le planteas la separación a tu marido pero es una separación poco común porque la que se va de casa soy yo es la madre la que se va de casa y deja los hijos sí porque mis hijos yo lo comprendía estaban en una edad de adolescencia y entonces yo tampoco le quería romper su vida ya bastante era porque yo la tenía rota entonces yo quería que ellos continuaran con su colegio con sus amistades con su ambiente de su vivienda de su barriada y entonces yo se lo pregunté a mis hijos digo voy a dar este paso entonces ellos no querían que yo diera ese paso pero en parte lo comprendieron dice mamá es que tú tampoco puedes continuar así si has pensado eso adelante y lo hice dice que habló con sus hijos sin dramas y aceptaron que ella se fuera de casa que se quedaran con el padre y que permanecieran en los colegios en su casa en el ambiente que tenían y ahora yo les confieso yo haría lo que ella ha hecho no sé si ustedes estando depresivas y enfermas tendrían la fuerza para irse de su casa y dejar sus hijos a ver si se curan o no y hacer lo que ella hizo coger autobuses sola para recorrer los pueblos de los alrededores de Sevilla para buscarse una casa para ella sola sin conocer a nadie quería empezar de nuevo Juan quería empezar de nuevo una nueva vida nuevas amistades todo nuevo a ver si reaccionabas a ver si levantabas cabeza si por supuesto encontraste una casa que te gustó donde en los palacios habías ido alguna vez a los palacios no fui porque como estaba en el entorno de los pueblecitos cercanos aquí a Sevilla pues yo cogía los autobuses una vez fui a Carmona otra vez en fin y cuando llegué a los palacios me enseñaron un pisito que estaba estupendo para mí estaba muy bien muy bien me entusiasmé con esta vivienda y la compré se quedó allí se apuntó una asociación de mujeres como la que hoy nos visita y ayudó mucho esta asociación y su presidenta a esta mujer ella la recuerda con mucho cariño porque hacían excursiones salía hacía talleres natación y su vida cambia para bien pero con el dolor de que tus hijos no están contigo por supuesto y de repente aparece tu marido a los dos años sí apareció me propone mira Manuela te echamos muchísimo de menos mucho mucho es que te necesitamos y digo pero yo estaba enferma yo no hacía tanto en casa como para que me echarais tanto de menos y entonces me dijo vuelve por nosotros tus hijos sobre todo te necesitan mucho y yo le dije me lo voy a pensar porque el paso que he dado para mí ha sido muy importante entonces me lo voy a pensar dame un tiempo a los dos meses me lo pensé y digo Dios mío es que no me lo voy a pensar más porque principalmente los que me necesitan son mis hijos entonces yo le dije sí vuelvo vuelvo a casa pero que sepas alto y claro te lo digo que sepas que vuelvo por mis hijos si tú esto lo aceptas yo vuelvo a casa con los hijos pero no vuelvo por ti y él asedió acepta pero cuando ya estás viviendo en casa con tus hijos y con él ¿te das cuenta? de que se ha enfriado mucho la cosa y ya no ya no siento por él nada solamente que lo asiento aprecio porque es buena persona pero ya como marido no ya no era tu pareja ya no era tu marido para ti dice solo lo apreciaba como padre de mis hijos ya a los pocos meses inician los trámites del divorcio aunque la convivencia se alarga un poco más pero es tu marido el que no aguanta esta situación de ser unos extraños el uno para el otro y es él el que quiere el divorcio él mismo me lo propone me dice mira yo con esta situación no puedo tú estás en casa pero bueno yo necesito una mujer esta etapa que es dura ¿qué pasó con tus depresiones? porque estás en lo peor de tu vida que te separas que no viviendo con tus hijos que no no volví a la depresión al contrario digo Dios mío me ha dado una fuerza increíble es que me dio fuerza a los palacios en los palacios fue una vida preciosa con esta señora narci que es una señora de los que la cabeza y toda la amistad de mis vecinos me dieron un calor Dios mío yo recuerdo que la primera navidad que estuve allí Juan el coro el coro de navidad que hacían allí en el barrio cantaron en la puerta en el mismo portal para darme calorcita para animarte y no se te olvida y entonces cogió una fuerza increíble yo ya era otra Manuela y entonces digo madre mía tú me has dado esto Dios mío esto es lo que tengo pero voy a luchar por ello luchó para que sus hijos no se sintieran mal porque entendió que era necesaria la armonía y el respeto en casa pero lleva esta mujer tres años sola ahora se encuentra con fuerzas como ustedes han oído para vivir en compañía se vendió la casa cada uno se compró una casa por su cuenta pero cerca de sus hijos de los cuales no quiso despegarse más como bien ha dicho desde que se separó es otra mujer es otra Manuela ahora se encuentra mucho mejor no toma nada de nada por si el señor que llama está inquieto pensando que esta señora está en tratamiento todavía o está depresiva no es así y no se ha planteado tener otra pareja pero pasa el tiempo se nota cada vez más sola en algún momento llegaste a ir a visitar a tu madre que estaba mejor que tú dices tú mi madre es que está mejor que yo es una señora de 84 años y está fabulosa ¿y sabe que venías al programa? sí, sí yo la llamé y a mi hermano a mi hermana Loli ¿y estaba de acuerdo en que vinieras o te ha dicho algún consejo? ella sinceramente ella quería que yo siguiera con mi misma situación porque la conozco y sé que como estoy tan bien en mi soltería pues pero digo mamá yo es que necesito esto yo por la noche ¿lo ha comprendido o no? sí lo ha comprendido ella lo ha comprendido hablé con ella muy poco por cierto pero hablé con ella y me dijo suerte Manolita ella me dice Manolita bueno pues le encantaría sentirse querida a esta señora que ha salido el que está con depresión y en tratamiento y está encerrado en una habitación a oscuras metido en una cama salir de ese punto a poder hacer una vida que nosotros consideramos normal es algo de unas dimensiones que hay que valorar porque hay muchas personas que están en esa situación y que sepan también es cierto que se sale que se puede salir y que muchas veces se sale reforzado ¿vale? así que para empezar en ese sentido enhorabuena pero les decimos se separan cada uno va por su lado tiene cada uno su piso hola no no es que no a ver un momentito porque no es llamada de ningún señor es llamada de una señora publicidad hoy estamos de vuelta queda mucha tarde seguimos en nuestra sección de en compañía y enseguida vamos a seguir hablando con nuestra invitada con Manuela que recibió una llamada de teléfono de una señora no sabemos quién es lo vamos a averiguar inmediatamente y recuerden que tenemos cita Mariano viene a conocer a una mujer que él dice que le gusta más que el amón sin hueso eso es mucho pero va a ser enseguida porque hoy tienen todos ustedes que saber que hoy Canal Sur está de estreno y que a partir de esta noche la noche de los jueves son noches de serie ¿se han enterado al público o no? sí muy bien y además series que van a ser presentadas por nuestro compañero Manu Sánchez hoy van a comenzar con el último trabajo de un actor que yo creo que todos recordamos con mucho cariño que tuvo mucho éxito tanto en televisión como en cine Patrick Suáez la serie de Beast la bestia en el que Patrick Suáez interpreta a un veterano agente del FBI que tiene que entrenar a un compañero que está novato y además son perseguidos por un equipo especial de asuntos internos la verdad es que la serie pinta muy bien no se la pueden perder esta noche recuerden series noche de estreno noche de series los jueves por la noche aquí en Canal Sur y ahora sí continuamos cuando Juan y medio quiera continuar y dar paso a esa llamada me imagino de Manuela muchas gracias Eva voy a querer continuar y de hecho continuaré fíjate lo que te digo porque estamos hablando con Manuela que es una señora de dos hermanas de 62 años separada y ya divorciada con tres hijos que se encuentra sola que nos ha estado contando su vida su vida en el protectorado en Marruecos y como luego vinieron a Sevilla y como se casó y como ha atravesado muchas etapas malas etapas con tratamiento antidepresivo y luego se recuperó dice ella que ha salido fortalecida de la separación pero sin ganas de volver a tener pareja ahora tiene recuperado el ánimo tiene fuerza no tiene que tomar ningún tipo de medicamento no está sometida a ningún tratamiento y justo estábamos hablando de que su madre pues no sabemos hasta qué punto ha visto bien esto ella cree que sí pero salgamos de dudas ha sonado el teléfono no es un hombre llamando a esta mujer es una señora creo buenas tardes hola Juan ¿qué hay? ay mi madre ¿es tu madre? sí hola hola Manoli Isabel dime ¿estás bien? sí Juan mira Juan te voy a decir una cosita hijo sí te aprecio sin conocerte y agradecidísima por lo bien que haces el programa y el bien que hace a todas las personas que acuden a tu programa muchas gracias Juan y ya está ¿qué quieres más? yo pero ¿qué dice? que no lo he oído no, no yo no quería ni eso yo lo que quiero saber es ¿qué piensas como madre al ver a tu hija aquí sentada? ¿tú qué has visto? ¿cuál ha sido su vida? ¿qué te parece que esté aquí? mira Juan la veo guapísima para mí ¿qué me puede decir? es mi niña todavía Juan es mi niña todavía mira y te voy a decir una cosa verdaderamente y no te voy te voy a decir la verdad ¿vale? no me sentó bien Juan por la experiencia que tiene ella que ha pasado pero vamos decisión de ella y ahora mismo me alegro porque si tiene suerte y edad con otra persona que la cuide y la quiera pues mira bienvenido bueno ¿tú estás sola Isabel? sí, yo sola ¿qué día vienes? ¿a dónde Juan? ¡ay! mira Juan yo estoy sola pero estoy acompañadita ahora mismo tengo un hijo que estaba afuera y se me ha venido por la crisis y lo tengo aquí conmigo así que ya solita no estoy estoy acompañada ¿me han comentado? dime porque tu hija ha traído alguna foto sí que eres una mujer guapísima era, era muy guapa ahí la tienen ustedes esa mujer con la que estamos hablando es esa señora con ese peinado muy años 50 sí ¿verdad? sí pero muy guapa una cara con mucha luz muy simpática con mucha mucho carisma tiene esa mujer 17 años pues Isabel gracias por estar con nosotros por hablarme en los términos en los que lo has hecho a mí y de tu hija ¿vale? un beso siempre Juan un beso un abrazo mamá un abrazo un abrazo de tu madre bueno vamos a ir concretando ese hombre ¿qué edad debería tener? pues no sé sobre mi edad un poquito más hasta los 70 aproximadamente 60, 62, 64, 65 hasta los 70 ¿no? vale que tiene 72 y se encuentra bien esta persona ¿no te importa de dónde sea has dicho? no me importa pero me gustaría que incluso si es de Melilla o de Marruecos no le importaría a ella tiene ese paraíso sentimental metido en su cabeza y no le importaría volver a recorrer esas calles ese olor especial del protectorado el rift tiene mucha fuerza esas playas que no fume no que no beba que no beba que sea respetuoso que sea tolerante si es creyente mejor si es creyente mejor y si no que no le importe que tú vayas a misa por supuesto un caballero un caballero y a ser posible con algo de preparación que se pueda dialogar con él ampliamente hombre siendo un hombre es muy difícil pero lo vamos a intentar ¿verdad? el hombre está más bien para que se esté callado y escuchando ¿sí o no? porque ellas tienen mucho que contar ¿entiendes? buenas tardes caballero buenas tardes Juan enhorabuena por el programa muchísimas gracias hombre nombre por favor Francisco pues Francisco te dejo hablando con Manuel adelante hola Francisco hola ¿qué tal Manuela? buenas tardes buenas tardes veo que eres una mujer muy interesante muchísimas gracias por llamar a Francisco de nada ya no hay de qué bueno pues empiezo a preguntar ¿de dónde eres? pues mira soy de aquí Sevilla capital muy bien ¿qué edad tienes? 71 ajá ¿en qué estado te encuentras? pues viudo hace 7 años y medio ¿y cómo lo lleva? pues regular ¿nada más? porque la soledad es malísima ya ¿en qué profesión ha estado Francisco? ¿has tenido? profesión pues ambiental digo ajá ¿tienes hijo? pues sí tengo 6 6 muy bien ¿tú sabes que yo tengo 3? sí ya lo sé muy bien ¿vives solo? vivo solo ¿vives solo? ¿eres creyente? pues sí soy creyente ¿y practicante? también también ¿a la señora le preocupaba el tabaco la bebida? esa es la desgracia mía que me quiero quitar el tabaco y ya fumo menos bueno me gusta decir la verdad soy fumador lo que pasa es que estoy intentando de quitarme el tabaco bueno siempre está el intento ¿no? claro y la buena voluntad que eso llega muy lejos sí también estoy colaborando en una ONG ajá ¿en qué ONG? eh madre coraje ajá muy bien fabuloso bueno Francisco creo que no te tengo que preguntar más nada pues nada que eres muy simpática y además de que debe de alegrar esa cara a rato recordar a veces recordar la vida a veces para alguna gente es doloroso y se le nota en la cara entonces yo creo ella la actitud que ha tenido aquí entre nosotros era otra completamente distinta estaba radiante pero yo creo yo creo que voy a ser su doctor ay que lindo pues ojalá mira ya ha empezado riéndose a ver si eso es verdad nosotros lo que hacemos Francisco es das de las gracias por estar con nosotros gracias a vosotros y a ella un abrazo muchísimas gracias señor Francisco de nada venga hasta luego ella te llama suerte Francisco gracias bueno pues vamos a hablar con el hombre que dice que ha encontrado una mujer que para él es como un jamón sin hueso recuerden una expresión propia de otros tiempos pero que viene a significar que es lo más grande o de lo mejor que él ha conocido porque Mariano está soltero y en 80 años yo no sé si es tu primera cita o la segunda pocas citas has tenido tú Mariano pocas citas pocas muy pocas menos todavía bueno bienvenido gracias ¿estás contento? yo si muy contento estoy Juan importante te preocupaba si le podías sentar mal o ser criticado en el pueblo ¿qué te han dicho en el pueblo? pues en el pueblo voy a decir lo que me han dicho que que hay muchas allí me lo han dicho dice Mariano que estamos aquí muchas solteras digo pues ¿cómo no se ha acordado de mí y ningún antes? digo ahora digo ya no hay tiempo ahora ya digo ya es tarde bueno pero te han felicitado te han regañado ¿qué te han dicho? bueno ha habido de todo ha habido de todo ¿sí? sí ha habido gente que dice que no tenías que yo pretendía ir dos o tres sí ni todas han hecho una mija jabula de mí digo pues ya y ahora ya se han acordado de mí o sea no bueno ya es tarde dice que alguien le ha dicho que el programa es mentira y que lo tenían todo preparado y tú dices que te lo pasaste aquí estupendamente sí, sí, sí bueno viene estrenando todo lo que trae puesto menos la gafa la gafa ya las tenía de antes bueno yo me parece que vengo todo estrenando la gafa si hubiera querido traer otra la hubiera traído pero como con esta me va bien pues todo lo demás es nuevo sí, sí viene muy bien bueno yo eso no lo sé sí, sí ¿viene bien o no? porque yo no me veo porque tiene una camisa yo no me veo menos clásica de lo habitual las personas mayores arriesgan menos en la ropa bueno dispuesto a dejar de dormir solo vengo dispuesto a eso Juan pero tú te vas a acostumbrar después de 80 años durmiendo solo bueno yo creo que sí me acostumbro el que está más acostumbrado a lo malo si ahora nos viene lo bueno nos acostumbramos si guías ¿sí? claro ¿maleta has traído? no, no he traído más con una bolsilla que he traído ahí para traer una muda porque tendré que irme con ella allí que haga conmigo lo que quiera pero él lo ha dicho pero realmente esa es la vida tú tienes que ir donde está ella y hacer lo que ella quiera ¿sí o no? sí, sí, sí yo ya estoy decidido a lo que ella me ordene tú ya de perdido sí, sí, sí yo se lo he dicho que yo soy un sordo raso pero yo me cuesta creer que las señoras que en el pueblo antes te daban calabazas ahora te pretenden sí, ahora ya me quieren sí, sí, sí sí, hasta me han dicho ¿a qué vas? te han dicho ¿para qué vas si yo me quiero juntar contigo? te han dicho joder y él le ha dicho a buenas horas mangas verdes sí le ha dicho alguna que otra viuda y cuando digo mangas verdes no me refiero a ninguna señora que haya venido vestida de verde de estella que hay ahí unas cuantas porque nos llegó soltero y buscando una señora que se fue con él vamos a recordar su paso por el programa ¿tú crees que tu madre se alegraría de verte aquí? mucho ¿por qué? porque antes de morir pues tanto a mí como a mi hermano nos decían que teníamos que tomar giro porque ella ya era mayor pensando lo que le pasó tú has vivido toda la vida con tu madre y con tu hermano justamente falleció tu madre falleció mi madre sí ya nos quedémos los dos solos ¿y luego tu hermano? y luego falleció mi hermano y me quedé yo solo pero es con 18 años cuando se echa su primera novia formal la madre le aconsejó te casas después de la mili que es mejor que si tu madre te llega a dejar casarte tu vida hubiera sido totalmente distinta pues tres años llevaban de novios cada vez que tú escribías una carta en la mili te llegaban de ella dos cuando más ilusionado estabas llega el cartero y en la carta tu tía te pone que que se había ido con otro en todo este lío menos mal que te fijaste en una muchacha que iba a la fuente a coger agua mira como se ríe un día la vio en la fuente y te dijo ¿me dejas llenar el cántaro primero? sí ¿tú qué le contestaste? que si me daba un beso que la dejaba luego pasa lo que pasa le pediste ser novio estuviste dos años de novio y atención estás en Barcelona trabajando la temporada y recibes llega el cartero con otra carta sí la carta que ponía que se había muerto ¿con qué edad se había muerto? ella murió con 20 años por ahí o 19 años por ahí murió ella madre mía tras la muerte de esta muchacha se le quitan las ganas de buscar mujer pues sí ya me descuajé mucho sí pues verdad tú dices que te dio una pena muy grande sí 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 ya me dio bien pensar digo esto será de gracia mío ¿qué es esto? que ya no tenías ánimo de decirle nada a nadie no ya estaba yo descuajado parte de la culpa de tu soltería la tiene tu madre sí pero ¿cómo estabas tú de a gusto y de bien cuidado con tu madre? estábamos a gusto con ella y ella que estaría con nosotros ¿qué le ofreces tú a una mujer que pueda llamarte tú dices que harías lo que fuera por ella? yo sí ¿sí? yo le digo una cosa yo si ella fuera buena yo me convertiría en carne y ella que fuera el cuchillo me cortara por donde quisiera pues tienes muy poca chicha tú eh para que corte la mujer tienes poca chicha tú bueno Juan no lo sé si tengo poca pero cuando me vea así pequeño yo tengo unos kilos que no me lo echa ninguno pues recibió este hombre 47 llamadas que lo sepas te llevaste 5 teléfonos de los 5 llamaste a 4 sí fue verdad hablaste con María José ¿cómo puede ser que nada más hablar con ella ya sabías que era la tuya? pues que estuve hablando con ella me encantó la conversación que me tuvo aquello me llegó a mí a lo más hondo de mi cuerpo ¿era posible? pues sí Juan yo la vi a una persona sencilla en fin digo pues ella está la mía si quiere ella está la mía muy cariñosa ella muy cariñosa conmigo yo con ella viuda y sin hijo viuda y sin hijo había tenido su marido y se había quedado viuda y ya está ¿cuando la llamaste se alegró? ¿eh? sí se alegró sí lo vi que se alegró ella mi hijo dice pensé que no me iba a llamar Mariano había estado nerviosa viendo a ver si la llamabas o no sí eso está muy bonito hablaste con ella y tú dices que te has quedado con una satisfacción yo parece que me he quedado igual que un choto que tiene dos madres y se mama las dos los dos pechos yo me quedé así ya bueno es una es una comparación tampoco la conocía ahora me toca observar un choto que mama de dos pechos para saber cómo sí que tiene dos cabras menuda tarde me estoy echando de tareas para el futuro ¿sabes? bueno yo me encantó ella ¿cuántas veces le dijiste se atrevió y le dijo te mando un beso a ver qué decía y qué te contestó me mandó ella dos o sea se ve que ella tenía más presupuesto que él para el tema para el tema de besos y ya digo digo yo ya que fue el último que hablamos aquella vez digo yo te voy a mandar cuatro y ahí va la cosa sí sí aquí fue sí bueno a ti te gustó la casualidad de la vida te gustó el sitio donde ella vive ¿dónde vive? ella vive en Buercalovera la casualidad que tú allí viviste un tiempo viví en un pueblo en una aldea que más para arriba que le dicen los cabreras que a lo mejor la hermana los conoce los cabreras bueno estuve allí con un mercante me acuerdo de tu historia me acuerdo que fue un tratante habló con tu padre te vio espabilado le pidió permiso y te llevó sí 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 aquello costó mucho para que yo me fuera sí y al año y pico fue tu hermano a buscarte sí a los 14 meses fue a buscarme fíjate que sí me acuerdo del día que viniste bueno pero es una mujer maravillosa porque dice que es formal cariñosa humilde y simpática que las palabras que ella dice a ti te gustan sí 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 llevan hablando dos semanas y ya se han contado algún que otro chiste verde pero no va a contar ninguno ahora porque eso es para la intimidad del teléfono bueno luego se lo cuentas a Eva que cuenta cada uno que yo me sofoco y todo bueno si se presenta yo con tal alguno que no le ha contado a ella de los verdes de los verdes no de los verdes no bueno bueno pues ya está bueno pero dice que fíjense la gente se trata va hablando va cogiendo confianza y ella al principio no se reía luego ya empezó a reírse y ahora la que cuenta los chistes verdes es ella bueno lo contamos algunos ¿sabes? te ríes con ella ¿lo pasa bien? mucho mucho más río con ella sí fíjense porque siempre llamo la atención sobre las expresiones de nuestra tierra que van a caer en completo desuso hubo un tiempo en que el hombre comparaba su vida con la del animal lo están ustedes viendo en todo momento surgen comentarios que tienen que ver y dice que la vida de ella ha sido como la de un conejo no eso es que en una madriguera sí eso es que yo se lo propuso a ella que ella no estaba acostumbrada a salir digo esa vida digo hay que dejarla tenemos que ir de viaje tenemos que conocer cosas no nos vamos a estar siempre metidos en la casa digo no vamos a estar como el conejo el conejo sale y come al campo y enseña a traer a la madriguera así no vamos a estar otra comparación que tiene que ver con los animales claro el primer viaje te ha dado a ti que quieres ir de viaje a Cantabria a Cantabria sí no he estado por ahí y quiero andar por ahí ahora precioso y después si ella quiere y si no quiere pues iré donde ella quiera bueno yo no me voy a hacer duro lo que ella quiera ella tiene una finca con animalillos ¿no? tiene sí me parece que sí y a ti eso te gusta a mí me gustan los animales para qué voy a decir a mí me gustan los animales siempre y los árboles también me gustan yo tengo allí tengo un poquillo terreno también bueno vamos a ver aquí el que te ha ido de padrino que es aquel señor que es la padre de ella que la padrina y ella también son los dos ¿quién es ella? la calle que está aquí a la izquierda te tienes que pegar ahí lo más cerca posible de la boca y ya cuando quieras como soy muy chica yo también bueno acércatelo porque no te oímos nada si no te lo acercas ya cuando quieras puedes cantar en la de la lala adelante pues la lala ¿se escucha o no? sí ya sí hermana hermana de María es que si se paga el micro es cuando no te oímos acuérdate de tenerlo cerca de la boca es que el doctor está acostumbrado es normal no pasa nada influye mucho tu opinión en lo que haga tu hermana tu hermana confía en ti no sois como de la familia claro seguro que sí entonces ¿a ti te ha parecido bien que tu hermana esté en tratos con este hombre? a mí seguro que sí si ella está conforme yo más ya está ¿crees que es un hombre adecuado para tu hermana? gracias por esas palabras yo creo que sí yo creo que sí porque si es si es bueno para ella y ellos han hablado y están entendidos pues ya está yo por mí ¿te parece bien que tu hermana haga eso a su edad? yo sí ¿tu hermana te ha pedido consejos? no ella no me ha pedido consejos porque ella había hablado con él pero yo ni la había visto ni nada yo lo único que le he dicho digo mira si te gusta adelante y vive la vida lo que te quede y digo que no seas tonta y no tengas que pensar en nada eso ha sido mi consejo bueno porque él quiere agradarle a la señora a tu hermana yo creo que sí le va a agradar porque yo lo veo bastante bien y yo creo que ella lo verá mejor que yo bien tú lo habías visto menos tú no sé yo no lo había visto no lo habías visto hoy lo has visto lo has tratado ¿crees que pueden hacer buena pareja? yo creo que sí ¿sí? yo creo que sí y yo lo que creo lo que yo quiero para ella es que ella sea feliz y que esté acompañada y que ¿qué más puedo yo querer? si es un hombre bueno educado y cariñoso con tu hermana ¿para qué más? yo qué más puedo querer para mi hermana si yo para mi hermana quiero lo mejor pues nada y ya al mismo tiempo que quiero para mi hermana pues también para mi cuñado claro hombre muy bien muy bien igual gracias 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 bueno siempre tendré mi apoyo pues dice este hombre que quizá el problema sea la hora de dormir habéis hablado y al final vas a su casa sí vas a su casa hay varias habitaciones ¿preparás? yo eso no lo sé yo eso es tantas habitaciones pero tú vas a ser un hombre respetuoso yo sí llevas 80 respetando porque aguantes un poco más sí, sí, sí yo sí respeto todo lo que hay que respetar el problema de este hombre que esta señora viniera con el tacón muy alto como sea de tacón alto dice que no, la quiero también no, no, no sí, pero es que dice que va a tener que empinarse para dar un beso bueno que voy a pasar un niño a la par suya pero que lo que le importa es que tenga buen corazón porque dice en lo que yo la conozco y la he tratado me parece graciosa simpática bromista cariñosa sí, sí, sí y lo de más o menos guapa a mí me da igual pero tú tienes una caja pero tú tienes una caja ahí pues no viene para ti vale con tu permiso ya le daré ya cosas también la pongo aquí y a la hermana también le daré alguna cosa que tengo de acuerdo no compres ya a la hermana ya te está no, no, sí, sí lo hago sí, sí, sí ¿abro esto? ábrelo Juan pero ábrelo, ábrelo a ver es que lo voy a abrir yo primero porque si es un jamón sin hueso no sale de aquí creo uy creo que es un zapato que ella usa uy bueno pues también la gente la señora oye, qué bonito el zapato qué ponible ahí lo tienen ustedes lo voy a poner ahí el zapato es bonito o no está hecho para que ustedes lo sepan es una curiosidad con la ropa interior de Isabel la Católica como verán ustedes ah, no se lo creen pues nada hay un archivo ahí en Cana Azul Juan yo lo voy a querer igual con los zapatos esos que si no los lleva pero es que vienen más cosas bueno todo lo que venga me va a gustar a mi llave con tu permiso con el de usted, sí yo no lo voy a leer para que no crean que miento para que Mariano no se empine si ella se pone el tacón tú te subes a la banqueta Mampar, Antonio y esa señora rampa de lanzamiento 3 2 1 silencio cierra los ojos no me hagas trampa Mariano cierra pero bien cerrado bueno, ya los tengo cerrados ya los tiene cerrados sí, sí, sí tengo una mota en uno ya lo puedes abrir tengo una bienvenida bueno, es que tengo una mota en uno ¿cómo estás? os podéis saludar por debajo como siempre dámelo a mano guapa no se pueden ver todavía no ya no te la has corto, eh no, no te sones no te sones que eso es trampa bienvenida María José ya no la has corto a la mano no te la has corto bien, bien no, bien, no estás nerviosilla bueno, es que padezco de eso sí, está un poco nervioso pero no te lo veo pero espera, Mariano que si no, no lo digo dime que padezco yo de eso de los nervios ¿padeces de los nervios? sí bueno, pues va a ser muy breve, eh nos queda, si acaso siete horas y media no, no, lo que sea lo que sea no, no, no que yo que yo aguanto lo que sea que no, no María José me interesa mucho que siendo una señora que hasta ahora no se había planteado rehacer su vida ¿por qué de repente sí? pues mira he dado que veo todos los días tu programa sí y cuando veo las personas mayores que están solas como yo estaba y las veo acompañadas y que ahí que están tan contentas que están tan a gusto pues digo yo digo pues yo voy a probar a ver si tuviera suerte y y si de antes no he tenido mucha a ver si lo tuviera después o sea tú has visto a la gente feliz yo sí y has pensado ¿por qué yo no lo voy a hacer? por eso por eso y por eso he venido ¿tú crees que no es que existen hombres buenos? yo sí y cariñosos y que te puedan lo tiene a la mano coge a Juan yo sí me lo creo que hay hombres buenos ¿sabes? y mujeres buenas ¿sabes que a él todo el mundo en el pueblo lo tiene por una buena persona de toda la vida con su familia con sus padres con los amigos con todo? pues eso me dice ¿eh? ¿no? yo como no eso lo sabemos nosotros no conozco nadie de allí bueno pero ahí tu hermana ha dicho que le parece bien a tu hermana le ha gustado de hecho ha dicho que como te descuides te vas a enterar te gustó su presencia y que era de Huescar sí ¿el pueblo no lo conoces? no, no el pueblo no porque yo nunca he estado vamos a mostrar alguna imagen si tenemos por ahí que no sé si la tenemos no sé si alguna canallada a los compañeros por favor tal y como está que así ni tú lo ves a él ni él a ti mira para allá un poquito tú no Mariano ella ahí tienes Huescar vaya es un pueblo importante vaya Juan el resto que me está echando no, calla mira que plaza quiero decir con esto que es un pueblo precioso en una zona que es maravillosa de verdad recorran ustedes toda aquella zona vayan a esa parte de Baza hacia Castrila hacia Huescar hacia la Puebla toda esa zona fíjense que maravilla tienen el negratín tienen de todo tienen mucha agua es una zona que deben ustedes recorrer lo ha dicho esta cita cuando venía para acá ahí está al pie de la Sagra y de la Sierra de María al fondo en fin bosques no parece propio de la zona que linda casi allí con Almería pero está muy cerca de las estribaciones de Cazorlado que vamos llamó a Mariano porque le gustó su presencia y porque alguna vez que le ha gustado algún señor era de Huelva o de Sevilla y eso a ella como era de Lenjo pues no llamaba y cuando ya había que era allí así en cerca digo pues lo había llamado a ver si con este hombre cuando te llamó te hizo ilusión mucha porque me gustó mucho su manera de hablar y me agradaba mucho su conversación bueno y como tenía la soledad te preguntó tu edad etcétera pero te preguntó también qué estatura y qué tenías y qué pesabas pero sí me lo preguntó tú no te tallabas desde la mili sí no me había tallado hasta la mili es que otro día voy a voy a la farmacia y me peso y digo para cuando me llame voy a decirle lo que peso y me mido las dos cosas el peso se lo había dicho porque me peso yo en una bácula pequeñita que tengo en mi casa pero esto hace mi midi entonces se lo dije y la estatura ¿hacen buena pareja? sí sí si no se pone el tacón si se pone el tacón me cuba la mesa va a pasar Mariano por debajo del muslo bueno sí claro ha tenido dudas tengo necesidad de juntarme con un hombre ha pensado a veces esta señora tiene sus dudas pero cuando tenía esas dudas pensaba en él le daba alegría y por eso está aquí cree que es el hombre que necesita aunque le preocupa también que en el pueblo la digan que es una noviera ¿ustedes creen que a una señora de 79 años absolutamente respetable que está viuda y sin hijos porque busque un hombre de compañía es una noviera? no ¿no es patético que todavía le pisemos el cuello a los que están solos en esos prejuicios machistas y sin ningún tipo de de correspondencia con la más mínima humanidad que porque alguien esté solo de verdad hay que hacer lo que sea que la gente que no quiere estar sola no lo esté quita la mampara Antonio en vez de estar ahí de calzondeo ¿verdad? no nos tenga mucho aquí no, quita a Antonio me va a pegar un cuilletazo Mariano ¿cómo estás? muy bien me alegro muy bien ¿cómo me encuentras? bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien tranquilamente muy bien hacen muy buena pareja cuidado sí somos los dos parejetes ahí está dame un beso hoy tienes que llorar y pintar hombre no es no te voy a hablar de pintar no es lo haré otro bueno están besando muy bien vamos a mostrar el número de teléfono por favor porque eso solo pasa si usted siéntense si quieren si usted marca ese teléfono puede recibir tantos besos o más que ha recibido cada uno de ellos en este encuentro 902-5501-91 no soporto la idea por muy poca sensibilidad que alguien tenga la idea de una persona mayor que ha luchado toda su vida y que los últimos años de la misma sean para estar solo y estar amargado contra eso que sepan ustedes mientras nos deje la vida vamos a luchar desde este canal desde este programa que lo sepan sin desfallecer venga quien venga y hagan lo que hagan que lo sepan ustedes así que con mucho gusto Estella del Marqués y la gente que nos ve en casa que nos hace líderes gracias y a mi compañero que viene a continuación en esta cadena ya saben ustedes es Modesto Barragán buenas tardes un beso fuerte Juan para ti para esa pareja que me ha vuelto a emocionar como cada tarde aquí en estos minutillos de espera y para mi gente de Estella del Marqués ahí está yo vivo cerca y los quiero muchísimo un beso para todos y que calor Juan que calor Dios mío hay un comunicado de las últimas horas de Aemez en el que ya se habla oficialmente de ola de calor en el sur de la península de la península de la península de la península